Una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. La noche de Mirta. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas noches. Otra noche de Mirta. Impresionante. Gracias, gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás más linda que nunca, chiquita. Gracias, Nelly. Gracias, querida. Estoy impresionada con la recaudación de UNICEF. 27.152.247 pesos. ¡Un récord! Creo que el año pasado habían hecho 14, me parece. Qué barbaridad, impresionante. Bueno, ¿cómo están? Chicos, quiero que sepan que hoy se cumplen cinco meses de nuestro debut en este canal. ¡Vale! Cinco meses. Muchísimas gracias a Endeball, a Martín Kuehler, a Nachito Viale, a mi equipo divino. Besitos para todos. Me hacen así. A ustedes que me acompañan siempre, todos los fines de semana con tanto amor. A Lía, a mis colaboradores, Lía, Gladys, Elvira, Vida Arriba, a Canal 13, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Cinco meses, qué bárbaro, ¿eh? Todos contentos y felices. Bueno, San Lorenzo cumplió... Ah, no, perdón. Primero el taller, miren qué bonito. No se nos muestro de pie. Bueno, ya prontito voy a caminar, prontito. ¿Sabes que ya camino bien con el andador? Sí, sí, dice el doctor del CEL, que nunca ha visto un caso igual, de recuperación en tan poco tiempo. Qué suerte. Ahora no me duele, estoy fantástica. ¿Quieren que camine? Bueno, miren qué bonito. Hoy tengo un taller precioso, payette y satán de sea natural, en tono damasco. ¿Es damasco este o es dorado? No sé, ¿damasco? Es de Jorge Ibáñez. Pobrecito, mi amor. Él compró el género en Europa y me lo hizo la mamá, ¿eh? A ver, divino, ¿eh? Con las solapas son de satán, de raso. Y tengo una tíger debajo también de raso, ¿eh? El reloj feroz, divino mi reloj feroz. Miren qué bonito, precioso, ¿eh? Con esta cámara, ¿no? Allá está. Qué bonito que es, ¿eh? Las 10 y un minuto, ¿no? ¿Lo vieron bien, chicos? Es precioso. Ah, bueno, les muestro mis aros que son preciosos también, miren qué bonitos. Está muy lejos, mire. ¿No se ven ahí? ¿Les gusta este peinado? Me cambié el peinado, ¿eh? Muy lindo. Lindo, ¿eh? ¿Se ven los aros? Ah, te escuché la voz, Pancho Zulqui. Miren qué bonito mi collar, precioso. Y sale... Me hace reír porque me hace así. Los anillos, miren qué divinos que son. Preciosos, ¿eh? Te olvidaste. Miren la pulsera Ardeco, qué linda es. Preciosa, ¿eh? Es Ardeco. El collar ya lo vieron, ¿no? Los aros también. Ya está. Bueno, mi piel me la cuida la doctora Mabel Tamarit, que es una maravilla. Se las recomiendo y le mando este besito. Ella también me dice que me manda besitos. Es mi cosmetóloga. El teléfono 48090229. Maravillosa. Por eso estás tan linda, chico. Bueno, muchas gracias, querida. Qué lindo esto. Ay, cómo me gustan los brillos, chicos. Me encantan. Me encantan los brillos. San Lorenzo cumplió su sueño. ¿Hay algún sanlorencista acá? Sí. Ah, hay varios acá. Esta semana vivió su noche más gloriosa al consagrarse por primera vez campeón de América de Satú. Un festejo inolvidable. Una delegación viajará la semana que viene al Vaticano para llevarle a su hincha más famoso. Su santidad, el Papa Francisco Latana, se ha dado a Copa Libertadores. Mira, este Papa es algo maravilloso. El Papa, que se encuentra en Corea, vivió un ciclón de alegría al conocer el triunfo. Felicitaciones a Barcelo Ugo Tinelli. Este besito también. Atención. Atención, que mañana juega con Racing. Atención. Por ahí, Racing le gana. Atención con eso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Hoy cumple años la señora Moria Kazán. Le mandamos un besito desde acá. Y el tenista José Luis Clér Batata. ¿Se acuerdan? No vi el otro día. Ni beneficio no lo encontré. Les deseo muchísimas felicidades. Que pasen un día... Bueno, ya está terminando el día, pero espero que haya sido un día. Felicísima. También hoy se cumple un nuevo aniversario de la creación de Radio Mitre. 89 años de existencia. Un beso y un aplauso fuerte. Y un beso para Radio Mitre. Yo la empiezo a escuchar a las 6 de la mañana. No, a las 5 empiezo. Y a las 6 después viene Longo Barbie. Después viene La Nata. Y después ya sigo, ¿eh? Y escucho los fines de semana al señor Edgardo Mesa. Que le mando un beso también. Ese hermano de Juan Carlos Mesa. Y no paso por toda la programación. Hoy es San Roque. Madre que me toca Roque. Tócame Roque. Es un dicho, ¿no? Que es el santo de los perros. Y algo más. De enfermeros a mi enfermera que vino ahí conmigo. Muchas gracias también. ¿Eh? Inválido. San Roque, San Roque. Que este perro no me toque. Ah, bueno. Cada uno tiene su dicho. Esta semana murió la actriz Mariana Brisky. Qué pena. Que me dio. Pobrecita. Tenía 48 años. Yo la conocía muy poco. Tenía un hijo de 14 años. ¿No, Pedro? Nuestras condolencias a su familia. Yo me acuerdo cuando anunció que tenía un cáncer de mama hace 10 años de esto. Y estuvo luchando y luchando. Un beso a toda su familia, ¿eh? Y me ha sentido pésame. Ah, muchas gracias a Mariana Subic por las flores que me mandó. ¿Cuáles son, chicos? Ay, qué bonitas, preciosas, ¿eh? Hoy está con nosotros, ¿eh? Un saludo al señor Mario de la empresa Igualar y gracias por sus atenciones. Gracias, Mario. Este besito para usted, querido, ¿eh? Ay, qué lindo este. Qué bonito. Mire qué preciosura, ¿eh? El buquete. Qué bien arreglado. Disculpe que pierdo tiempo mirando esto, pero me fascina. Qué lindo. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, querido? Hoy la noche de Mirta junto a seis invitados, ¿eh? Con la presencia del señor Julián Weich, que viene de estar en el... Un set, ¿eh? La señora Laura Fidalgo. Ay, cómo bailó el otro día española. ¿Vieron? Ay, maravillosa, maravillosa. La vedeta Alejandra Pradón, que hace mucho que no se la ve en televisión. Me encanta que venga. El doctor Mauricio D'Alessandro, panelista de Bendita. De Bendita de todo, en todos los programas. Y dos temas que interesan a todos. El caso Lázaro Báez con la señora Mariana Subic, titular de la coalición cívica ARI de la provincia de Santa Cruz y la situación económica argentina con el periodista, el señor Marcelo Bonetti, que va a estar hoy con nosotros, ¿eh? Qué linda besa, ¿eh? Yo a veces, yo estoy en mi casa y me pregunto, ¿cómo voy a hacer para mezclar todo esto? Para ensamblar todo esto. Y después se produce el milagro. Bueno, ¿quiénes han venido hoy? A ver, mis invitados. Los Reyes no están porque se fueron al festival de Santiago del Estero. Antonio de Rosario, mi querido admirador. Vicente, Vicente Calpe, ¿quién más está ahí? A Pancho Zucchi, Eduardo Mariscal. Sí, a Pancho ya los saludé. Bueno, y mis colaboradores de siempre. Mañana un almuerzo que lo va a conmover con el testimonio en vivo de una mujer que luchó más de 36 años para recuperar a su nieto y lo logró. La señora Estela de Carlotto va a estar con nosotros, presidenta de Ruelas de Plaza de Mayo. Recién estuve viendo la película de Verdades Verdaderas. Mire, maravillosa película, maravillosa. Estarán con ellos la actriz Susupe Coraro, protagonista de la película Verdades Verdaderas. Se la ven anunciada. Creo que la pasó Encuentro el otro día, me parece, el canal Encuentro, pero todo el mundo tendría que verla. Sobre la vida y la lucha de Estela de Carlotto. La actriz Mónica Ayos, que triunfa en México, es una número uno en México, ¿eh? El periodista Jonathan Viale y una cantante que en diciembre cantará ante su santidad. El Papa, la señora Patricia Sosa. Qué linda mesa, ¿eh? Esto mañana en el almuerzo. No se lo pierdan, ¿eh? Quiero agradecer a Raúl de Florese por las flores del decorado, que son, miren qué lindas, qué lindas que son. Estas manchas, hay que tener cuidado. Al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía, que son preciosos. Y a Gourmet Empanadas por el catering para el equipo. Bueno, el catering, chicos. Un beso racional, Lili Selecki, que me mandó una tarjeta preciosa también, ¿eh? Muy bien. La gobernadora de Santiago del Estero, doctora Claudia de Zamora, impulsa la construcción de viviendas sociales en el marco del programa Erradicación de Ranchos. Se construirán 50.000 viviendas en áreas rurales y 20.000 viviendas en áreas urbanas. Bien por la gobernadora, doctora Claudia de Zamora. Y le mando un beso, ¿eh? Muy bien. ¿Nada más que irás acá? Ahí tengo el tel. Ahí dice el tel. Momentos malos que hemos pasado. Hoy veo mejor una alegría. Van a encontrar en esta gobernadora una profunda mirada hacia los más necesitados, hacia los que menos tienen. ¿Usted tiene que vender oro a las jarreras de marca y brillantes? Richardi compra hasta 25.000 dólares el quilate. Nadie tiene un quilatito, nada, nada, nada. Ahí me va a pasar el gorro del cocinero por atrás. Lo vea que el chef me estrói de Martín. Avenida Alvear, unos 572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. El texto, señor director, por favor. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0-810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. La belleza se refleja en tu piel. Descubríla con los nuevos tratamientos anti-edad de Silkei Dermostetic. Silkei Dermostetic, innovación biocientífica para la belleza de Silkei Mundial. El texto, señor director, si es tan amable. Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo, Silkei Dermostetic nos trae del futuro resplendizante a los feds para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkei Dermostetic, innovación biocientífica para la belleza de la piel. Un beso a Elizabeth y Mauricio. Estoy muy besucona hoy, ¿no? Está bien, hay que besar, hay que besar. Regalá y regaláte artículos Colombraro, más de mil productos para tu hogar. Oficina y jardín, diseño y color, pensado para cada necesidad. Colombraro es para toda la vida. Visita un local de Colombraro y todo. Y río sola, el que solo se ríe. Y toda la familia feliz. Señora locutora, Adriana. Conocé nuestra línea de cajas plásticas entrando a colombraro.com. Colombraro, una solución para cada necesidad. Como es el que solo se ríe en su picardía, se acuerda. ¿Qué es esto, querida? ¿Qué? Seca. Ah, escurridor. ¿A quién escurrir? ¿Quién quiere escurrir? Escurridor. Bueno, dele a cámara uno y a cámara dos. Ahí está. Cámara uno y cámara dos. Tengo dos nada más, si no. Increíble. Mañana, domingo y lunes en Garbarino tenés 12 cuotas sin interés en todos los productos y con todas las tarjetas. Mira el tape, señor director, por favor. Estoy afónica, ¿no? ¿Se nota? Este mes en Garbarino. Llevate un TVL de 32 pueradas JBC en 12 cuotas sin interés de 433 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Bueno, un beso a Goldie, mi querida hermana que me está viendo como siempre, y a Josecito también, él me debe estar viendo. Pedile más a Corefín. En solo 15 minutos y con mínimos requisitos te llevas el dinero que necesitas y podés participar de la promo del mes donde sorteamos 100 regalos ideales para los chicos. Mirá, por favor, adelante el tape. ¿Querés plata? Pedile a Corefín. ¿Querés rapidez? Pedile a Corefín. ¿Querés comodidad y seguros? Pedile más a Corefín. Corefín. Préstamos para vos. Volvió nuestro asistente. ¿Estaba enfermito? No. Ah, se recuperó, ¿eh? No, 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 no. ¿Estaba enfermo o se las tomó así? ¿Qué pretende usted? Ay, ¿qué pretende usted de mí? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Sí. ¿Pretende más con el Banco Provincia? Señora locutora, por favor. Pretende los mejores beneficios en supermercados, indumentaria y restaurant con sus tarjetas de crédito. Pretende alcanzar tus sueños aprovechando su nuevo préstoma personal y cada mil pesos pagás solo 33,64. Como diría la coca Sarli, el Banco Provincia te dice, ¿qué pretende usted de mí? ¿Pretende más con el Banco Provincia? Bueno, muy bien. ¿Nos vamos a la mesa? Corte y a la mesa, dice ahí. ¿Y si hacemos acá? ¿Estoy tan cómoda acá? Estoy tan bien. Tengo una mesa fantástica, ¿eh? ¿No quiere que digan los invitados? ¿No los tiene a mano? No está a la mano. Bueno, no importa, chicos, no importa. Nos vamos a la mesa. Entonces seguirá. Señora, no se vayan porque, mire, esta noche va a ser sensacional. Las cosas que se van a decir en este programa no se las dicen en ningún programa. Nadie. Porque veo que la gente tiene como miedo. Entonces, ay, no. Cada vez que yo digo algo, ay, se miran entre todos y nadie dice nada. Así que este es el programa para ver esta noche, sábado, quédense en su casa, una rica picadita y con su marido, con sus hijos. No, sus hijos se van a bailar, seguro. No, con su marido, los dos solitos. Van a estar con nosotros el señor Marcelo Bonelli, Julián Weich, Laura Fidalgo, Alejandra Pradón, el doctor Mauricio de Bessandro y Mariano Suiza. Para no perdérselo. Como digo yo, una mesaza. Ya vuelvo enseguida. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Rosa María! ¡Rosa María! ¡Si tú me quisieras, qué felicidades! Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, el señor Julián Weich. El señor Marcelo Bonelli. El señor Marcelo Bonelli. La señora Alejandra Pradón. La señora Mariana Zubik. El señor Mauricio D'Alessandro. Con nosotros, la señora Mirta Legrano. El señor Mauricio D'Alessandro. En su momento, dejé de bailar porque no había mucho trabajo como bailarina flamenca. Pero zapateo muy bien. Lo que más me gusta del flamenco es el zapateo. Y la energía que tiene. Es una disciplina. Pero es muy apasionada el flamenco. En Radio Missy tenemos un club de fans. ¿Ah, sí? ¿De la Udanda? Sí, en Radio Missy. Ah, sí. Que cumple hoy 89, ¿no? 89 años. No, yo. Parecía menos. Parecía menos. A Radio Missy me encuentro y se conserva. A Radio Missy. ¿Y Racing mañana juega con San Lorenzo? Uy, la calle. Tranquilo, tranquilo. Paso a paso. Es fanático. Yo la única vez que fui a la cancha lo vi ahí. Estaba con toda su familia a la cancha. ¿Una sola vez por la cancha? A la de Racing, sí, una sola vez. Sí, sí. Le podemos traer la cancha acá, para que no se muevan. No le da. Vos venís. Mirá, la persona viene a comer. Pero estoy esperando que me digan ahora y empiezo. No, no, no. Vos sabés que es el invitado desde hace años que viene. Uy, cuántos años hace que venís Juliáncito. Sí. Ahora hace mucho que no venías, eh. Cuando me invitan vengo. Solamente cuando me invitan. Bueno, vas a ver, hablando de comer, ¿qué tenemos hoy? Buenas noches. Muy bueno el menú, yo lo he visto ya. Bueno, para mí que alguien pidió comida china, no me digas que esto lo hiciste vos. Bueno, les comento que el menú fue preparado por Park Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. Bueno, de entrada vamos a tener unos spring rolls de vegetales, acompañados con una salsa agridulce. En el segundo plato vamos a tener un pollo relleno con jamón serrano, acompañado de unos vegetales salteados. Y de segundo plato, y de postre de postre. ¿De postre? No lo desconectaste. No lo desconectaste. No lo desconectaste. No, no, no. Una torta húmeda de chocolate acompañada de unos frutos rojos. ¿Pero usted qué está mirando? ¿Usted mira para este lado? No, no, no. hay pechuga yo le seguí la mirada ahí va la mirada o pechito de cerdo no, pechuga de pollo de hielo bueno, que tengan buenas noches que la disfruten bueno, lo aplaudimos a Martín el venido a preparar especialmente para estos almuerzos para estas comidas por parte de estos almuerzos por parte de Tawarote nuestro chef es Martín Valerio Valerio, lo dije bien, está bien bueno chicos, bienvenidos, por primera vez vienen ¿te puedo entutear? sí, por supuesto viene del sur, ella es una mujer maravillosa, diputada, ¿no? no, nunca fui diputada nunca fui candidata no, porque quiere ser no, es titular es titular es titular de la coalición cívica y es muy valiente investigando temas de corrupción y muchos de los temas de corrupción de Santa Cruz fueron gracias a mi investigación es titular de la coalición cívica, ¿no? Ari exacto, soy presidenta y fundadora de la coalición cívica desde el año 2007 yo estaba en mi casa ama de casa mamá de dos niños hermosos que les quiero mandar un beso enorme a mis dos hijos a felicitarse a Carlos y la verdad estaba en la comodidad de mi casa luego de un conflicto social muy grande que se desató en el año 2007 con la huelga docente en aquel entonces bueno, decidí salir de esa situación de comodidad y empezar a incursionar en política tu marido es diputado mi marido es diputado es el contador Eduardo Costa exactamente diputado nacional por la UCR pero él es del radicalismo yo soy de otro espacio político yo soy de Boca y él es de River pero hoy los diarios dicen que se va con masa esto es lo que dice ah, que se va con masa la Alessandro no sabe cómo hacer para meter el tema para meter el tema desde los camarines que vienen y usted se dice que quiere ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires no, Isa Orralde quiere que yo sea su vicegobernador porque usted quiere ser gobernador de la provincia porque yo cuando era chico Mirta era el mejor 9 de Tandil hasta los 8 años usted es de Tandil sí, claro y el papá de ella vive ahí exacto los Macri no son de Tandil también tiene 4 candidatos Tandil Macri a presidente Jorge Macri a gobernador Bocio a gobernador y yo a gobernador debe ser el agua el agua de Tandil como la piedra movediza la piedra movediza yo cuando era chica esa piedra movediza era impresionante que estaba en un manual de un texto ahora es de cartón primero nosotros la tenemos bueno, eso mi familia era la dueña de todos los terrenos alrededor de la piedra movediza yo pensé que no iba a trabajar nunca se cayó la piedra estuvo 3.400 millones de años se cayó justo y lamentablemente así que no, pero Tandil no, no, no no, no es que yo lo miro porque realmente él habla y te da gracia porque yo me acuerdo siempre de la corte no, no de este programa cuando estaba en América yo le decía al director artístico ustedes tienen que reponer la corte la corte yo creo que mi vida me reía la corte siempre decías eso es increíble como sobrevivía la corte yo tuve que hacer de todo de todo para sobrevivir no era así en cunador por esto que pasó con la piedra a lo mejor la gente no se acuerda pero un programa justamente una corte la corte como en Estados Unidos sí y entonces deliberaban y peleaban y no cosas insólitas a mí me engañaron porque yo fui yo llevé un caso de una señora que tenía yo en ese momento las mujeres explotaban y yo me dedicaba empiecen por favor sí, Julián yo te hice caso perdón, perdón no, me dedicaba a las siliconas yo llevé 543 mujeres a Estados Unidos demandando por siliconas en el año 94 y tenía un caso muy interesante que una señora que se había puesto siliconas en las patitas tenía los gemelos patitas de teros y un cirujano como no había importación no estaba moreno como no había importación le puso dos tetas dos pechos en las piernas ¡qué horror! no, no, no es verdad usadas ¡qué horror! porque sobraba siempre sobra una Mirta no, no es cierto no, está inventando está inventando no puede ser yo me acuerdo hasta el nombre y se le dan vuelta cuando empieza a caminar y le quedan los pechos para adelante en las piernas y nadie puede andar con un corpillo entre las piernas resultado que yo cuento ese caso y a Miguel Ángel Rodríguez le gusta mucho y me elige para conducir la corte yo que era en serio y el primer caso y el primer caso era un hombre enamorado de una oveja ahí me di cuenta que esto es mentira esa mentira todos casos reales no, no, no el del loro también el del loro la pareja que discutía por el loro Paco acaba de fallecer todo real como una cámara oculta todo real nunca hay que tener un loro porque el loro te delata yo del loro me morí el loro Paco era un loro que decía así decía del amante porque claro el hombre el hombre estaba casado tenían un loro y llega un día a la casa y le dice hola Paco le dice el loro y el tipo se llamaba Pepe entonces ahí se da cuenta y Paco era el vecino bueno con esto se armó un lío de novela pero miles de casos de esos terribles igual te salvaste vos si no ahora te hubieran tratado de influir en el tribunal el día que sí el día que yo soy es muy mediático usted es bueno para un abogado ser mediático yo casi quiebro que es penalista usted yo soy todólogo hago cualquier cosa como los abogados van a estar a plata no nos interesa nada pero consigue clientes clientes se dice pacientes a mí me gustan los clientes pobres yo no tengo ningún cliente rico a mí no me gustan los ricos los ricos pagan mal siempre tienen amigos porque el rico que va a necesitar un abogado si ya conoce al juez va a comer todos los días al mismo lugar que ya conoce a quien al juez al juez lo conoce si si ahora lo pesqué y en cambio el pobre es muy agradecido y además siempre es bueno rejuñar un poquito al rico que no le cuesta nada y siempre un juicio tiene otro sabor cuando no gana así que me gustan y los pobres o la gente la gente trabajadora adora lo que yo hago los ricos más o menos no les gusta les parece que pero en cuantos programas yo siento en la televisión no es verdad supongo que estés comiendo sentado en ese lugar también yo te vi sentado ahí comiendo acá hace unos meses y si vos el pico de rating también te digo para si acaso para que sepas no no yo te estoy dejando hablar era por Rocío no Julián era por Rocío ¿cuántos programas está aquí? no solo en Bendita los martes pero Beto me hace ir más días a veces me mando un beso a Beto a Beto Cacela y me dijo ni se te ocurra hacerte el vivo con el flan ni con esa idiotesa ni hacer llorar a Laura Fidal ni se te ocurra pero bueno y después voy mucho al diario de Mariana ah sí también ahí lo viste voy a voy a M a M que me invitan bueno viste dijo uno Mirta y ya estaba en tres cuatro no era un actor frustrado usted yo hubiera gustado ser actor yo hice yo hice yo hice pero es más mucho más tiene como una parte de tuora y tiene que hacer teatro ¿no? sí ahora sí en mi época no pero yo soy viejo tengo cinco o seis pero no parece cinco o seis decidiste pero sí en Tandil hice algo hice un curso de teatro pero muy tenía doce años ¿era bueno o era flojón? no muy malo muy malo muy malo pero es buen cósmico es muy gracioso bueno lo dejamos comer doctor Alessandro que viene por segunda vez visita nuestro programa muchas gracias y Marcelo Bonelli ¿qué pasaba que no venía? estaba muy ocupada qué linda corbata que tiene preciosa muy bonita ¿qué está pasando en el país Marcelo? alguien sabe coman tranquilitos chicos pueden empezar a comer que dentro de un rato no creo que que hay un final de ciclo de parte del gobierno ¿y la situación económica? que se resiste mal mal la verdad que mal la verdad que mal digamos a ver yo creo que hay una gran oportunidad en la Argentina gran oportunidad pero creo que el gobierno sobre todo a partir del segundo mandato de Cristina no dejó error por hacer entonces se ha complicado yo creo que las condiciones así generales del país las condiciones internacionales son a favor de Argentina como son a favor de Uruguay de Brasil de Chile de Perú y no la aprovechamos no la aprovechamos que había terminado que pasa con el dólar la gente se pregunta que pasa ha llegado a cuánto llegó 13 con 30 13 con 30 fue un valor récord y el dólar es como un termómetro o sea no es la causa ¿y todos los países tendrán esta pasión por el dólar como en la Argentina? no porque es impresionante acá pero ¿sabes qué pasa? la pasión por el dólar no es que los argentinos somos ahora me acordé donde es en el mundial que en Brasil no aceptaban dólares no aceptaban dólares en Brasil vos vas a un negocio aún siendo turista y llevas dólares no podés comprar pero ¿sabes lo que sucede? pero cambiás en el aeropuerto yo estuve sí, sí lo cambiás en las casas de cambio pero ¿sabes lo que sucede? que no es que los argentinos somos malos y vamos al dólar porque le queremos hacer un daño a otro gobierno nuestro vamos al dólar porque es la única moneda en la cual podés ahorrar ¿por qué? porque hay inflación ¿es un tema de educación o un tema real? no, yo creo escucha en todas las crisis que tuvimos y pesificar un día viste que el gobierno salió y dijo hay que pesificar los que tienen dólares cuando empezó la corrida en el 2011 o 2012 y nadie va a tener dólares porque alguien le diga la gente va al dólar porque es un refugio de valor del trabajo de la forma de ahorrar de hecho Aníbal Fernández tuvo que pesificar porque Cristina se lo ordenó sí, todos tenían dólares a ver Néstor Kirchner compró dos millones de dólares un día para otro pero están faltando en el mercado financiero efectivamente digamos hay un segundo todos los segundos semestres faltan dólares en este faltan más dólares y por eso empezó una avidez para tratar bajar las tasas ¿no Marcelo? que esto también bajar la tasa lo que pasa es que la verdad que el manejo de la política económica es horrible no hay tantos problemas serios pero cuando vos tomás decisiones cerradas te vas complicando como en la vida privada cada uno ¿usted piensa que el ministro Kicillof no es apto para este puesto para este cargo? yo creo que le queda grande le queda bastante chicos qué difícil de comer esto ¿eh? ¿sabes? 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 yo me comí los tres pedacitos se le acaba de caer a Alejandra a uno en el medio de... mentira se le cayó a uno a uno a uno a una a una Alejandra ¿qué es de tu vida que estuviste tan perdida no se te veían ni en televisión ¿estás trabajando? ¿vas al interior? me encantó toda la mesa que están acá les digo sinceramente bueno ¿y si no te gustaba ¿qué hacías? y me iba yo me he ido me iba pueden mostrar la ropa después señoras los señores también si quieren ah bien bueno van a mostrar todo vueltito y todo ¿estabes trabajando? sí, sí estoy trabajando voy al interior voy al exterior hice unas fotos en un resort también como dije en Brasil que llegué hay cosas ¿en Brasil estuviste trabajando? estuve trabajando unas fotos para un resort me manda retorno un poquito chicos por favor si están amables aló, aló ¿escuchan? no, hago muchas presentaciones hago si con Juli no sé nos estábamos acordando hace dos años hice un sketch con él que hacía el doctor no, no no, no no, no ¿sabes lo que pasa? sí, ya me llaman de todos los programas yo sé que se van a enojar todos ¿pero no quieres ir? pero no quiero ir no quiero ir porque a mí me duele mucho la pelea yo pasé ustedes todo el mundo sabe que peleé con la muerte yo estuve mal mal por eso te dije hoy todo pasa y yo no puedo creer ¿de qué piso te caí? del séptimo piso porque hay gente que dice que te caíste del segundo pero después venía de cinco antes es verdad ahí ya estaba terminando de acabar yo caí con el sexto cuando te agarré rompí todo el balcón del sexto que me enteré ahora porque no me querían contar tan y me habían cortado el cable todo para que no me informe con el mundo una persona que se cae de un séptimo piso y sobrevive lo que pasa claro al tener muchos dicen que al tener siete centímetros de músculo mi traumatólogo me explicó que no rebotó los órganos y se quebraron mis huesos pero al haber hecho tanto baile de chica que es muy importante el ejercicio claro como que reboté con la cola me salvó mi cola sobre el pasto caíste sobre el pasto sobre el pasto y paso todos los días no hay el destino te mudaste es el destino hay algo que se golpean se te cae una lamparita y por suerte es lo tuyo que te permitió rebotar pero lo importante de la calidad de vida sí es bueno eso que la gente que está en su casa no es solamente hacer gimnasia para estar linda no pero la gente se cree que es eso para estar flaca divina a mi haber hecho gimnasia haber bailado toda mi vida me salvó de un accidente terrible en terapia intensiva o sea que la vida la vivo yo me acuerdo cuando caminaste por pleno de Susana en lo de Susana reina como bola dos reinas dos más reinas las únicas reinas la verdad como un ya pasó con andador primero entré con andador con andador no podía tenía que pedir permiso una pierna para manejar la otra horrible y que fue lo que pasó porque todo el mundo quiere saber ah lo de los jugadores de fútbol eso fue una joda eso fue una joda horrible pero sabes que me contaron a mi la señora del amistad vive en el segundo piso y le mando un beso enorme a todo el edificio te vieron pasar no me vio pasar vive en el segundo piso esa estupidez que me han dicho lo que pasa que hay un señor que ni sé quién es Aguilar alguien de River que me lo contaron ahora hace dos años que yo lo dije Naeme ahora lo dije que yo no sabía bien la realidad que por qué habían inventado tanta historia que me montaban y me enfocaban mi balcón todo el tiempo yo estaba hoy me llamó Fabricio mi ex que si está mirando yo le dije le voy a mandar saludos a Mirta de parte tuya y me dice no se va a acordar de mi sí si la acuerdo cordobés cordobés manden a mi suegra el cumpleaños de mañana de paso mi suegra el cumpleaños de mañana no si toda la gente que ha mandado saludos para Mirta que estoy mirando la página te juro que estoy mirando la tele Marcana está haciendo un reportaje de la pregunta estoy mirando la tele Julián que hoy el mío no y Alfredito Cade que también ayer te mandó saludos justo Alfredo Cade Alfredo Cade claro cambiá de médico no 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 ese te hizo ir abajo me pasó con Cacho no todos los días estuvo hasta en el quirófano conmigo 12 horas pero cómo 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 tiraste la pelota de tribuna no 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 escúchame no inventó el señor Aguilar no sé qué tenía que ver y lo digo así textual era un tarado no sé qué hizo con todos los jugadores que yo siempre cuando yo me enteré de esto dije pobres los jugadores que estaban casados o los que tenían su papá lo que hizo me cuentan textuales textuales a mí ya lo dije que me diga lo que quiere que nunca habló con lo que yo digo ahora hasta ustedes están paralizados dice que inventó una historia y le dijo a un montón de jugadores y él yo siempre digo él se quedó yo no entiendo mucho el rubro de los jugadores dijo se está corriendo una bolilla yo estaba muriéndome estaba en terapia intensiva y dice se está corriendo una bolilla de que ustedes estuvieron con la Prado en el segundo piso en el segundo piso vive gente hace más de 20 años yo hace 20 años que compré ahí o sea que era una mentira total pero se está corriendo no y los vendió escúcheme y vendió un montón de jugadores por mucha plata como hacen los representantes y les dio poquitos y les dio poquitos a ellos como poca plata pero era por la versión para que no se corriera la versión y vendió un montón ¿y en qué le favorecía eso? en plata en quedarse con mucho dinero para escapar el problema de ella claro ella lo que dice que usó ese invento para decirle te tengo que vender al exterior porque si no va a estallar todo algo se dijo pero ella dijo que no sabía de futbolista y fue novio de Arseno ahí nos engañaste un poquito no yo estuve viviendo con Claudia Arseno por eso yo la amo a miento porque siempre ella me decía Ale y no te gustaría casarte yo le dije pero no te maltrataba Arseno era un tema que sí sí pero yo recuerdo haber leído yo tengo una memoria no y yo vino que asustoramos cuando viste lo hablamos ese tema hace años pero qué horrible estás viendo el programa Juli me está angustiando yo cuando me angustio se me cierra el apetito ya está que eres el mío no quiero que nadie llore por favor no quiero que nadie llore pero ¿cómo se cayó eso? claro la pregunta es ¿cómo fue? por eso yo le mandé saludo de Fabricio claro que lo cuente claro eso debe ser no se acuerda era su pareja Fabricio ¿ves? ahí estaba ¿en serio? fue un accidente claro dicen como chocar no sé siete ¿cuántos pisos son? siete pisos son veintiuno ¿cuántos kilómetros? más o menos como un accidente de auto como un accidente de auto claro por la ley de gravedad me cuesta yo me acuerdo sí que había estado con él que habíamos ido a pasear a Bonita a mi perrita que la amo que tiene cáncer de mama que es por eso vengo a divertirme porque la verdad la amo a mi perrita ¿la perra vive todavía? vive en mi perra ¿pero qué ha tenido? doce años ¿y el accidente fue? ¿entonces qué pasó? era una bebé mi mamá ¿discutieron Ale? ¿por la perra? no, por la perra discutíamos hoy cuando hablamos hablamos ya le digo Fabri dejás ya no sos ningún pendejo dejás de foto porque hablábamos bien que quería hablarme saludarme que se había acordado de mí entonces digo ya soy un hombre porque él era muy chico muy chico es real me encantó dos besitos ¿quién era? chico ¿fabricio? sí veintipico tenía ¿fabricio? chico bueno ¿te seguís viendo con él? lo vi bastante tiempo apenas ¿y te caíste? porque estaba Noel yo quería que él trabajara y yo lo conocí en una temporada este Julián no se puede hablar en serio es que está al aire estamos en el aire no, no, en serio estamos al aire directamente seguimos ¿puedo seguir? sí, sí no lo mire porque te tienta no, no, no estoy angustiado por la perrita que está enferma no, no seas malo no, no, no espera que te hagas un cuento todos son por el aire no, no, no la gente se queda en el aire es un terapia del grupo está bueno no, yo estaba no todo se caíste la pregunta la pregunta te cuento chico, pasó todas las cámaras tengo un balcón aterrazado divino 10 años 10 años sí, sí un balcón aterrazado parece que fue ayer no, gracias a Dios pasó a ser mucho ya está ya todo pasa pero ¿cómo fue? ahí lo cuenta ahí lo cuenta yo estaba claro estaba con mi novio con Fabricio en ese momento el fin de semana me acuerdo como un día como se me traspasa un sábado para un domingo un lunes como que fui a pasear por eso salió mi perrita yo mi perrita la tengo acá todo el tiempo la llevamos a pasear con Fabricio a San Isidro paseamos volvimos hicimos el amor después me acuerdo que miramos una película después entrenamos te cuento todo que me acuerdo de dos días no, no, todo así y yo lo único que le decía Fabricio tenés que trabajar Fabricio tenés que trabajar ese es el tema se ve que se lo dijiste muchas veces se lo dije un año se lo dije un año seguido él iba a la casa y se iba a Córdoba después yo me iba a La Rioja y él se iba 20 horas con su auto a seguir yo quería que trabajara no era ni que yo estaba con otro ni que él estaba con otro no, era el trabajo nada más una persona que yo le pedía tenés que trabajar y estábamos bien yo estaba ¿de qué vivía él? yo estaba ¿de qué vivía? ¿de Alejandro? los padres no, no, no él tenía su auto que le pagaba sus padres todos todos hasta la obra social todos le pagábamos no, no, de mí no vivía ¿y entonces para qué iba a trabajar? no, de para qué iba a trabajar pero no quería que esté conmigo todo el día porque yo bailaba con chicos y se ponía celoso lo mismo hay que trabajar hay que trabajar no sé que agarró un taxi sí, te respondí yo estaba haciendo gimnasia con él te digo estaba haciendo gimnasia y yo me había terminado de bañar y estábamos discutiendo el tema que él tenía que trabajar que tenía que trabajar y yo desnuda porque yo me digo yo ando siempre porque yo qué digo ando siempre ando siempre bueno, me había hecho sí, menos mal y uno, pero Mirta las veces que yo he venido en minifalda para vos a vos a ella no le gusta está muy cubierta hoy sí, a vos te gusta más minifaldita yo sé tu estilo sí, está muy cubierta bueno, entonces ¿cómo terminó la cosa? no, y estábamos yo estaba bueno, habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer lo que yo me recuerdo hicimos el hidro estábamos ahí jugueteando bien terminamos haciendo gimnasia en el balcón no se puede discutir en un balcón y menos en el gimnasio te digo en el balcón y yo así pero yo ¿hace el gimnasio en el balcón? sí al aire libre tenía todo el gimnasio pero desnuda desnuda en el balcón desnuda en serio está bien vos te caíste desnuda desnuda a la calle me caí desnuda está recién mañada no te hiciste está bien te podías haber hecho no, chicos pero ¿cómo se repuso? en la mente se repuso voluntad está ahí la cabeza me cae Alfredo también se me ocurre los médicos que te trataron que me operó del italiano no, dijimos con Cacho Castaño ayer me pasó para saludar estaba con la novia también te mandó saludo ayer hablé por teléfono con él un beso ayer hablé con él sí, sí y dijimos con Cacho me pasa y se te va a saludar hablamos y vio ¿cómo estás Cacho? me dice bien, dale que hacer una estampita la verdad que Alfredo cae y hay que hacer una estampita todos caemos con Cae pasa algo muy grave Sioli, Sioli él vive con Sioli ahí en la ñata sí te mandó saludos Alfredo te mandó todo el mundo Cacho Castaño Fabriz toda mi hermana de España Pupesita que está acá todo el mundo sabía que venía mándale un beso a mi hermana bueno, muchas gracias ¿te contesté o no te contesté? no no, no contestó no, pero si dijo es una bicicleta vos te caíste con la bicicleta ¿la bicicleta era fija? porque por ahí no era fija y por eso claro, no cuando haces una hora de qué buen humor tiene porque no toma con muy buen humor una hora de bicis estaríamos ahí discutiendo y yo le tiraba la ropa por el balcón ¡ah! y por ahí se quiso poner la chomba en el aire y te mandó a buscarla no, yo creo que él buscaba ah, es que forcejeaba, ¿no? claro, claro sí, yo no no, no yo no creo que no jara estarías Alejandra curiosa estaba no, porque la mamá me dijo yo le llamaba a la madre y le decía ¿cómo hago? decirle que trabaje decirle que trabaje sí, y la madre me decía ponle llave y estirarle las cosas que va a bajar y así estuve casi un año por eso yo digo que cuando uno discute con una pareja hay que cerrar la ventana primero ay, no, no yo sabía que hoy me iba a divertir yo te muero chicos, bueno voy a hacer una más sello ¿está conforme o no? ¿está conforme? bueno, lo hicimos reír a Moneda no, vamos a pasar otro tema no ay, me muero no, yo hice la pregunta correcta no, perfecto hiciste la correcta yo porque tiene porque lo toma con muy bonita claro ¿quieres mostrar tu ropa? ¿quieres mostrar tu ropa? ¿yo? sí yo no me puedo levantar porque tengo tres almohadones me levanto miren qué hermosa ¿quién es tu vestido precioso? de Laurencio a Don ah, Laurencio a vos te quedas mejor qué figura que tiene esta chica cuando quieras te lo puedo prestar los zapatos de Lona ay, Serena cuánto, cuánto hermoso Laurencio y Tiago ¿quieren ver el nombre de la Fidalgo? ¿quieren verlo? ¿lo tiene? a ver, a ver ¿lo viste con Eli? sí ah, fantástica fantástica ah, el último ahí lo vemos el fandango el español nosotros somos el club de fans estoy loca enamorada de ti ¡Venga! pareciste una noche fría uno lo ataba con sucio y a ginebra el miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta una vez más no, por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no, mi amor, por favor no grites que los niños duermen voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salve al barro pa' cobrarme las heridas malo, malo, malo eres no se daña quién se quiere tonto, tonto, tonto no te pienses mejor que las mujeres malo, malo, malo eres no se daña quién se quiere tonto, tonto, tonto tonto, eres no te pienses mejor que las mujeres bueno ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, vengan al piso todos un día apoyando! ¡Fantástica! Estás bailando, bueno, siempre has bailado muy bien, pero... Sí, y justo mirá, lo que le decía Marcelo hace tiempo, hace tiempo no, sigo entrenando, pero no como en otras épocas que estaba seis horas haciendo clases, entrenamiento aeróbico, es como que este año y hace ya cuatro años que no le estoy dando fuerte, pero... y un poco por todo lo que vengo haciendo y demás, en estas academias también, claro, las escuelas. Tengo seis escuelas, en Valentina Alsina, en Caballito, en Flores, en Belgrano, Cali. ¿Qué te administra todo eso? Y ahora... ¿Y el mago? No, es como dice Tina, ¿y el mago? Ahora es... ¡Claro! ¡Tengo todo! Y en Corrientes, junto con la Universidad de la Cuenca del Plata, bueno, me asocié con ellos, y ahora, próximamente, ya me vinieron a hablar para abrir uno, ¿qué tal este? Voy a hablar para que me cheques todo. ¿En Moreno? En Moreno... Este cliente es rico, este cliente. ¿Eh? Este cliente es rico. No, 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 conmigo no, yo tengo nada, como al contrario, me saco esto y me pongo el mameluco, olvidate, y voy descalza. No, y ahora voy a estar en Moreno y en Devoto, estamos con Freda, que es una socia, que estamos armando todo, ya está, pero voy a hacer una reinauguración, que están dando, pero bueno, ahora pongo el nombre y le voy a poner mi sello. ¿Y Dinele que te pregunta por el mago siempre? Ay, sí, no, bien, muy bien, ya está. ¿Y tu pareja cuánto tiempo? Ocho años. Yo lo vi en el diluvio que viene, muy bien estaba. Sí, es muy talentoso. Estaba muy bien, era producción de ustedes, ¿no? Producción de él y mía, sí, los dos, sí, sí, sí. Que arrasó con todo el diluvio. Arrasó con el amor, con los ahorros, me quedó el arca, la palomita martita, que la maestré durante meses, para que vaya a la sillita a comer el maíz, que era el cierre de la obra. Es el final de la obra. Era hermoso, dos horas y media. ¿Quién se quedó con la paloma? La tengo, me los dos. Yo, o sea, está en un jaulón. ¿Los ahorros? ¿Qué es lo que se llevó los ahorros? Sí, hubo una inversión importante. Y en ese momento, como no conseguíamos sponsor, entonces, como siempre estuve yo, arriba del escenario, Juan era como un sueño de él, entonces le digo, bueno, dale. Ahora yo estoy abajo, banco, todo lo de abajo, pero consiguiendo desde vestuario, también con la escenografía, bueno, todo, toda la producción. Y me pareció bueno que esté él también en su salsa. Pero bueno, y ahora la paloma la tenemos dos, Martita y la que era de... Martita era una clase. No, pero yo tuve un caso gravísimo de esto, Mirta, a mí se acuerda, me da mucha pena. El señor era mago, va a un salón en el conurbano, un día de mucho calor, tira la paloma arriba y alguien había prendido el ventilador de todo. Ay, no, le pegó, le pegó, le pegó, le pegó, le pegó, le pegó, le pegó en la lucha, la reventó contra la pared. una jugada que a lo mejor no rindió en la primera temporada lo hicimos en mar del plata después separación y gracias a dios está sola ahora sí 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 estoy bien estoy bien igual ya venía hace un par de años viste que este duelo se va haciendo de a poquito mientras que estás conviviendo pero pero está bueno lo que pasa que a mí me gusta estar en pareja me gusta compartir me gusta la soledad no me no me gusta llegar a casa baila es una bailarina maravillosa laura guión bajo fidalgo que hay por twitter por ahí síganme no tengo que hacer un pnt y para esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa un malbec bodega privada colección un vino joven frutado y elegante bodega privada colección vinos que sorprenden para el brindis degustaremos el espumante extra brud también de bodega privada que todos mis invitados se llevarán de obsequio para un momento especial un espumante único bodega privada extra brud probar para creer el 50% de los dividendos recibidos se donan a la fundación garraham qué pasa que no estás en televisión julián citó qué pasa que hiciste declaraciones ahora contra él no contra no diciéndole lo dañino que es el rating no el estoy en desacuerdo el daño que hace el minuto a minuto me parece que no está bueno que el programa esté llevado por minuto a minuto porque no se termina de hacer un programa uno termina respondiendo a un número entonces está comprobado en todos los países en paraguay en chile lo dejaron de usar en todos lados algo acá una locura pero yo no estoy en desacuerdo ni con el rating ni con el minuto a minuto de saber el rating pero no en el momento no en el vivo porque parece que un conductor o que está con la cucaracha yo no miro yo no miro por eso acá el programa estás seguro siendo como nos gusta a nosotros pero ya sabemos muchos programas que están hablando con alguien y están marcando mal y lo dejan la entrevista o muchos invitados que se sientan y los echan o muchos invitados que se quedan entran y se quedan dos horas hablando de lo mismo repitiendo y se nota eso no hay convicción de lo que vos querés hacer porque siempre hay una apuesta un contenido entonces a veces a veces puede andar bien además el rating todos sabemos que no sólo por lo que uno produce y el programa sino que por ahí hay una competencia o ese día pasa algo por eso digo que el minuto a minuto no tiene tanto valor de pensar que es uno el que lo sube y lo baja sino que hay todo un montón de circunstancias que hace que uno suba o baja el rating por eso digo que el minuto a minuto para mí ese es mucha pelea también cuando mirta preguntó para mí ir a un programa en el vivo porque en el grabado obviamente que no tiene sentido claro pero igual te dicen a los cortes tratar de pelear todo hace algo las chicas inventan un noviazgo nombran a un mensajito de texto el tema de las cirugías estéticas y las cirugías estéticas no eso me refiero están muy bravos en el momento yo voy a comer en el que se inyectan y que aparentemente es bastante complejo para pero si siempre hubo informes de travestis y ahora las chicas con la cipollita que se está internada de verdad no le están haciendo estudios también silvina le atendió daniel félix mi médico del centro de estética donde voy yo y realmente ya el año pasado ya se había hecho los estudios y ya le había dado lo que tenía porque la cuñada de daniel félix le migró en todos los órganos no sabía no sabía eso pero sí que migra van pero está prohibido usted sabe algo no hay el tema es de la mat tiene que es el organismo que controla tiene prohibido para determinadas prácticas pero es imposible que alguien se ponga una cola de una cosa es poner claro una cosa es ponerse muy poquitito y otra cosa es aumentar el volumen de una pero lo que dicen es que no se estaban inyectando metacrilato sino otra cosa bueno esto es lo que pasaba con los travestis claro claro sí lo que pasa que vos vas y confiás en el médico es que la mujer Laura va muy perdón no no perdón la mujer va los cirujanos prácticos llaman a las mujeres el mercado del usado con una crueldad qué lindo sí qué crueldad en serio una gran crueldad y dicen mujer entre 30 ¿cuál es el objetivo? mujer entre 30 a 35 que viene de un matrimonio fracasado y sale al mercado del usado entonces es mujer es un horror lo que están diciendo es así la mujer no digo que todos pero lo que hacen es se aprovechan de esa sensación de esa debilidad que tiene la mujer que tiene que salir a competir sabemos que cuando uno se separa el hombre va 15 kilos menos 15 años menos la mujer va 15 años más 15 kilos más digamos esto es 15 15 esto es innegable entonces la mujer tiene que ir a competir con chicas cuando se separan vos decís que la mujer también va la mujer va para arriba no 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 la pareja la pareja que es lo que busca la mujer no que es lo que busca la mujer la mujer busca una cosa que pasa que esto es un hombre 15 años más 15 años más 15 kilos más el hombre que busca 15 kilos menos 15 años menos la mujer es la mujer que es una mujer tan bonita ¿Te sacaste? Me saqué bastante, sí. ¿La prótesis te sacaste? Sí, me saqué, sí. ¿Qué te sacaste? Si tenía, Julita, acorda lo que era. Si tenía más, sí. Sí, sí, mucho más tenía. Ahora sí, más chiquititas. Sí, más chiquititas, se redujo, sí, sí. Bueno, en la década del 90 las mujeres se ponían entre 220 y 280. Hoy ninguna mujer se pone menos de 600, 500. Yo lo que quería explicarles es que a mí me pegaron los huesos con su vitón, que ustedes tendrán entendido lo que es. Es un cemento. Entonces lo que hacen los médicos, inventan ese cemento carísimo, que es imposible. El su vitón me pegaron a mis 600 pedacitos de huesitos. Está usado para uso traumatológico, nada más. ¿Qué es como la gotita? Es como la gotita. Seguro, seguro. Claro, se va armando una cola, se va armando, se mezcla el su vitón, pero solamente está permitido para uso traumatológico. Ah, nada más. Por eso, claro, y eso lo mezclan con silicona y le van armando la cola a las chicas. Esas colas que quedan duras como otra. Pero eso no es nocivo, no es... Es nocivo. Eso migra a todos los órganos. A migra a todos los órganos, a todos los órganos de miedo. Qué gorda. Una chica se murió, se le fue a la cabeza, a Silvina se le fue al piñón. Qué horror. Hay muchas que van a tener... Ahora empezaron a decir muchas lo que tienen puesto. Sí, sí, sí. Están todas con miedo. Sí, sí. Me decía Robles, el doctor Robles, que era el mejor especialista en nalgas. Ah, sí, era muy buen médico. Exactamente. Sí, un gran serpado. Falleció, creo que falleció. Creo que estaba en la calle José Hernández, en Belgrano estaba. Así es. Sí, en Belgrano. Sí, es así. Era el único que estaba en ese momento. Era una amiga mía, sí, excelente médico. Me parece que el tema es dónde se pone esa prótesis. Si debajo del músculo o no. Después la mujer está sentada. La prótesis, link, se dice link. ¿Y a ustedes los hombres no les impresionan las prótesis así? Esas colas tan... Duro, claro. Sueltas impresionan. Puedes estar notando. Pero tocar algo duro, antinatural. Para mí es el trabajo del físico, danza, deporte. Lo armás, el cuerpo se va armando, lo vas trabajando. El mío no se arma más, te digo. No, bueno. El mío ya no se arma más. Vení todos los días a las escuelas, vas a ver que sí. Pero a los hombres les gustan las prótesis. Natural. No, no. Los hombres pasan a una mujer pechugona. Una cosa que la mire. Salvo nosotros que estamos acá y nos miramos. Y otra que la toque. Cortina, cortina. Eso sirve más para mirar que para tocar. Pero ¿serán todos los países así con el tema de las colas? A mí me parece que no. Son las lolas en otros países. En la Argentina son las lolas y las colas. En cantidad de... Brasil, Francia son los países donde hay más cantidad de mujeres de operaciones. De gusto. Y Argentina, muy cerca. Estados Unidos. Pero la cola es un... La cola es algo bien argentino. Vos fíjate, Mirta, que los pantalones de las mujeres en Estados Unidos, las publicidades de los jeans son jeans solgados. Acá revienta. ¿No? Uno recuerda Patricia Sarán. No tiene acá todo. La publicidad del ascensor era, ¿no? Sí. No saben los ascensores. Inolvidable. Inolvidable. Sí, buena, buena publicidad. Bueno, felicitaciones... Felicitaciones... Repito. Felicitaciones a UNICEF por la edición número 23 de Un Sol para los chicos. Nuevamente, UNICEF y el 13 se unieron para realizar esta edición especial. Gracias al apoyo de muchísima gente de todo el país y de muchas empresas que colaboraron en esta edición, se lograron recaudar 27.152.247 pesos. Es un récord esto, ¿eh? Sí, récord. Muy bien. ¿El año pasado cuánto fue? 17, ¿no? 17. 17. Sí. O sea, 10 mil... 10 millones más. Muchísimo. Que serán destinados íntegramente al trabajo que UNICEF realiza en Argentina. El programa terminó, pero vos podés seguir colaborando. Ingresan www.unicef.org.ar barra doná... ¿Barra se dice? Sí, sí, barra doná. Y colaborá mensualmente con tu tarjeta. Muchísimas gracias, ¿eh? Y aquí está lo de... Esa es la publicación mensual que UNICEF entrega a los donantes y donde se informa todo lo que hace UNICEF durante todo el año. ¿Y desde cuánto sos embajador de UNICEF, Julián? Yo soy embajador desde el año 93. En 92 hice el primer programa de UNICEF, que lo hizo en cadena, lo hicieron cinco canales y después a partir del 93, que lo hizo solamente en canal 13, no me acuerdo la fecha, pero a partir de ese momento más o menos yo empecé a ser embajador de UNICEF. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste en ver los proyectos, viajar, verlos y después contarlos, que es una manera de ser un veedor, un escribano o dar fe de lo que hace UNICEF. Y también trabajo mucho, que no lo ve la gente, pero en toda la tarea de recaudación doy muchas charlas. ¿Has charlas? Claro, cuando hay redondeos, las empresas que ofrecen el redondeo, yo soy el que da las charlas para concientizar a los empleados de por qué tienen que pedir el redondeo, cómo trabaja UNICEF, por qué es importante ese centavo, o sea, hago muchas cosas de ese estilo y estoy en permanente contacto con UNICEF para lo que sea necesario. A veces son eventos más chiquitos o cosas... ¿Es rentado lo tuyo? No, sí, un dólar por año. Muy bien. Hay un... Yo lo había leído. Hay una especie de sueldo honorífico, no sé cómo llamarlo, que es un dólar por año. Sí, me parece divino eso. ¿Te acordás del programa que hicimos aquella vez que era tan lindo? El de... El del sueño. Sí, de Don López. De Don López. ¿En Córdoba era? Era en Córdoba, que soñaba con tenerlo en su cine propio. Su cine propio. Le pasamos una película... ¿Pero tu programa, cómo se llamaba? De Sorpresa y Media. Ahí está, qué lindo programa. Pero bueno, Alejandra apareció dentro de una torta para un señor que moría por Alejandra en el medio de... ¿Murió? Me llamó. Sí. Ah, bueno. Yo me acuerdo que ustedes... O sea, seguí llorando. ¿Y una buena? ¿Estamos festejando en el UNICEF? Pero cuando abrieron la torta... No, en vivo no. La hija le enviaba cartas siempre a la producción y me dice que el papá quería conocerme en su producción y me hacen entrar adentro de una torta menos. En las cañitas fue, me acuerdo. ¿Y ustedes tenían ambulancia afuera? Sí, pero bien, teníamos previsores. ¿Ustedes sabían que estaban en el señorío? No, no, pero esto pasó hace 20 años. Sí, bueno, pero me llamó la hija a los 2, 3 años. Se ve que estaba la hija... Bueno, es tu culpa, no es la nuestra. Es tu cuerpo, no es mío. Pero vos le diste un placer. Pero bueno... Vos sos que me vea a mí en Portaliga saliendo una torta. Claro, yo bajando. La hija me llamó y me agradeció. Mi papá falleció. Alejandra, te agradezco. Fue un acto muy lindo, porque quizás tu producción no sabía que estaba mal en el señorío. Pero a mí me dio cosas claras. Estaba en la ambulación. No sabía, porque estaba en la ambulación. No, pero no, pero no, pero no, no, no. ¿Y ese visto se llamaba el del cine? De Don López. Ah, Don López, Don López. ¿En Córdoba, eh? Ese también bueno. Pasaron muchos años. No me hablan un momento, si me permiten con Mariana subir. Sí, querida, vamos. Hasta que sea todo positivo, ¿eh? Vamos. Vamos, ¿eh? Mariana, ¿cómo ves la investigación que realiza un juez de Estados Unidos sobre las empresas atribuidas a Lázaro Báez? ¿Cómo se llama el juez? Kahn Ferenbach, ¿no? De Nevada. De Nevada. De Nevada. Es el juez de Nevada. Lo que hizo fue una autorización a uno de los fondos buitre NML para que rastreen activos de Lázaro Báez y del matrimonio Kirchner, de Néstor Carlos Kirchner y de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En Nevada son 123 sociedades, solamente en ese estado. Lo que dice en el fallo, además, el juez... ¿Empresas? ¿Me hablas de empresas? Son 123 compañías. Empresas fantasmas. Exacto. Que labura mucho. En el argumento del juez, lo que dice es que, bueno, que llama la atención que estén todas a nombre de la misma persona, que la administradora de esas 123 compañías está en las Islas Seychelles. Fue confirmado por el gobierno de las Islas Seychelles. Que es ahí donde aterrizó la presidenta. Exactamente, ahí fue donde aterrizó la presidenta. Y lo que dice el juez en los fundamentos es muy interesante, porque lo que él dice es que estas 123 compañías están vinculadas a Lázaro Báez y al matrimonio Kirchner. Y que es, y aparte lo confirma, no lo pone en su puesto, dinero que es del Estado de la Argentina. Es decir, que viene el dinero maravido de la Argentina. Acaba también de autorizarse una orden internacional. No solo en Nevada, Estados Unidos, sino todas las sociedades offshore que hay en todas partes del mundo. Vos sabés que, en realidad, se basa este fallo en la investigación del fiscal Campagnoli, que fue él, el que investigó todas las sociedades offshore que están en diferentes lugares. Estas 123 no son las únicas. Faba un alto precio, por eso. Un alto precio. La verdad que bien que ahora está restituido. Pero sigue, el juicio continúa. Sí, continúa, pero lo importante de Campagnoli, no es solo que detectó las empresas, sino que detectó toda una maniobra de cómo salieron 50 millones de euros. 64 millones de euros que en realidad... Al exterior y cómo volvió a entrar. Cómo volvió. Cómo lo blanqueó. Exacto. El tema fue lo que demostró increíblemente el fiscal Campagnoli. Un poquito más alto el retorno, chicos. Fue cómo Lázaro Báez repatria 64 millones de euros a la Argentina. A través de bonos de la deuda externa, cita bono por bono y número por número. ¿Y a través del Banco de la Nación Argentina? No, primero pasa por el Banco de Zafra en Brasil, luego ingresa al Banco de la Nación Argentina, ahí se hace el cambio de bonos, porque además Campagnoli hace una observación y dice que aparentemente todo lo que fue el cambio de bonos también fue ficticio, porque Campagnoli relaciona a los agentes de bolsa también con Lázaro Báez. Dice que los agentes de bolsa también son Lázaro Báez. Esos 64 millones de dólares se transforman en más de 200 millones de pesos y son depositados en la cuenta de Austral Construcciones en Buenos Aires. Que es la empresa de Lázaro. De Lázaro Báez. Entonces, ¿qué significa esta autorización del juez en Nevada? Significa no solo activos de Lázaro Báez y del matrimonio Kirchner, sino también las transferencias y transacciones que hayan hecho a partir del 2010. Es decir, si movieron dinero de esas compañías a otros lugares del mundo y lo que se confirmó fue cómo repatriaron 64 millones de dólares en la Argentina. Que fue una operación de lavado de dinero. Exactamente. O sea, dinero negro que aparentemente le ingresó a Lázaro Báez. ¡Qué maniobra diabólica! Sí, la verdad que sí. Directamente. No, lo increíble, Mirta, y mañana es que, a ver, en la Argentina está la FIP, que si un mono tributista se demora un día, van y lo llaman, lo sacan de categoría, o si cualquiera le paga impuestos se demora un día en pagar, te manda una intimación. Y acá Lázaro Báez hizo todo esto, la FIP. Esta es la unidad de investigación financiera que está creada precisamente para evaluar el lavado de sospechosos de cápita. Una operación sospechosa que se llama UIF. Y todo eso miraron para otro lado. Obviamente miraron para otro lado porque lo que recibía Lázaro Báez está vinculado al poder. Es la única explicación que hay. A ver, la unidad de información financiera en realidad ha sido un organismo que ha encubierto todas estas transacciones, fundamentalmente el lavado de dinero, y llegará ahí a la cabeza, por supuesto, que tendría que haber. A ver, ayer fue o antes de ayer que la Presidente de la Nación habló de aplicar la ley antiterrorista a esta compañía, ¿no es cierto? Bien. Y habló de la conformación de esta compañía. Una empresa americana, norteamericana, sí. Entonces, aprovecho este programa para pedirle a la Presidente, ya que averiguó la conformación de esta compañía, le pido que averigüe la conformación de las 123 compañías que están en el estado de Nevada, Estados Unidos. Y más fácil. Pero están investigando, ¿eh? Sí, claro que están investigando. Pero esta compañía, que es una compañía gráfica, ¿no? Sí, sí, muy importante. Muy importante. Digamos, estaba en el rubro de Chicone. Y el Estado argentino estatizó Chicone, no se sabe quién era el dueño. O sea, el Estado argentino se lo compró a alguien... ¿Old Farm, no es? ¿Old Farm? Sí, sí, no, obvio, el dueño es Boudou. ¿Quién es el dueño de Old Farm? Claro, y el Congreso argentino decidió estatizar y en ningún momento se dijo le vamos a expropiar a X, a fulano de tal. Y además nadie se presentó a cobrar esa indemnización. Esa indemnización, exacto. Entonces, digamos, me parece bien que si esta empresa supuestamente hizo operaciones de, digamos, para cerrar legales, que se investigue. Pero que si metieron, que tenés al lado lo que está vinculado a la persona que es compañero de fórmula. Como tantas cosas. Además hablaba de las personas que... En el caso de la efedrina nunca hemos sabido exactamente qué pasó. Los hermanos Zacarías. Ahora reaparecieron los hermanos Zacarías, ¿no? Nosotros hicimos... La doctora Carrió hizo la denuncia, yo soy testigo de esa denuncia, motivo por el cual se pidió la protección de testigo. ¿Hay uno que es secretario de Cristina o no? Directamente. Luis. El secretario privado, exacto. El secretario de la Presidencia de la Nación, Luis Zacarías, está directamente vinculado con este caso. ¿Por qué? Hay una empresa de salud que se llama Emerger, que está en Rosario, tiene la base en Rosario. El dueño de esta empresa se llama Clemente. Bueno, Clemente es socio de Luis Zacarías, secretario privado de la Presidenta de la Nación. Esta empresa está directamente vinculada y señalada por la juez Servini de Cubría y nosotros hemos aportado gran parte de esa información. La chuchi, la chuchi está... cambió la chuchi, ¿eh? Medio panqueque, me parece, ¿no? Y bueno, todos los jueces están cambiando. Sí, hay muchos. Hoy en la revista Noticias dice hoy todos los panqueques que aparecieron. Perdón que la interrumpí. Bienvenido sea que esté investigando esto. Sí, sí, ojalá, ojalá. La verdad es así, porque está vinculado. Este servicio de salud llamativamente opera en 18 aeropuertos de la Argentina. Es un servicio de salud en el caso de que haya algún siniestro o algún problema con los pasajeros. Y tiene una flota de ambulancias llamativa, tiene cerca de 50 ambulancias. Gran parte de esas ambulancias están a nombre de la familia Zacarías. ¿Ellos compraron las ambulancias? Son los dueños de las ambulancias. Bueno, es un buen negocio. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Miguel Máximo Rito Zacarías, que fue interventor del PAMI Rosario, habría estado involucrado en un tema bastante grave en el año 2009. Máximo, ¿qué nombre me dijiste? Máximo Rito. Pero no era empleado del PAMI, ¿eh? Exacto, en Rosario. Y a partir de este hecho que te voy a comentar, lo trasladan a PAMI Quilmes, en la órbita de Aníbal Fernández. Máximo Rito Zacarías, que además tiene a su nombre una ambulancia, además, estuvo involucrado en un caso donde incautan una ambulancia con mil kilos de enfedrina, una ambulancia del PAMI. Dado este hecho, trasladan a Máximo Zacarías a Quilmes, ¿bien? Ahora, esta empresa Emerger también opera en el aeropuerto de Río Gallegos y estratégicamente en el aeropuerto del Calafate. Todo presume lo siguiente, las ambulancias no tienen ningún tipo de control. Entonces, podrían trasladar la efedrina en las ambulancias. Y toda la familia Zacarías está involucrada directamente porque estaban en lugares estratégicos. Miguel Ángel Zacarías en la Sedronar, en un lugar clave, bueno, fue procesado Granero. Era la mano derecha de Granero. El Sedronar, Granero, era el presidente, el Ejecutivo Máximo, y ha sido procesado, ¿no? Exacto. ¿Está procesado? Está procesado. Él y un grupo de personas más. Ahora van a llamar a indagatoria a otro grupo de personas más, entre ellas al grupo de Zacarías. Y hay una víctima en todo esto que también es testigo de esta causa, Nieves, que fue estafada por los Zacarías y un día se da cuenta por una intimación. Nieves es una comerciante de Río Gallegos que un día la intima a la AFIP por una ambulancia que estaba a su nombre, una Mercedes Benz. Ella no sabía de esto, se acerca a la AFIP y le dice, no, usted tiene una ambulancia a este nombre. Ella no había comprado nunca una ambulancia. Rubén Zacarías la había comprado y se la había puesto a su nombre. Bueno, y ahí hay un litigio con ellos. La contadora de Emerger le dice, no te hagas problema que ya rápidamente la vamos a transferir a nombre de otra persona. Bueno, esa ambulancia está hoy a nombre de Máximo Rito Zacarías. Esta persona está... ¿Y no está preso ninguno de los Zacarías? No. ¿Ninguno? No. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Están investigados o no? ¿Están investigados? Están investigados ahora. Fueron investigados por la industria farmacológica. Ajá. Y ahí están siendo investigados por la justicia. Sí, Mariana, ¿y a vos todo esto no te ha traído problemas en Santa Cruz? Sí. ¿Amenazas? Yo la estaba escuchando y también digo... Vos tenés dos chicos, ¿no? Sí, tengo dos. Son cinco hermanos ustedes. Nosotros somos cinco hermanos, dos de mis hermanas hermosas están acá. ¿Han venido? ¿Han venido? ¿Han venido a estar acá? Que me acompañan. ¿Y qué problemas? ¿Dónde están? Allá están mis hermanas. Allá están, ahí están. De hecho, tengo puesto este vestido divino que es de la marca de mi hermana. Ahora lo vas a mostrar. Ahora lo vas a mostrar. Ahora lo vas a mostrar. No, porque realmente esas acusaciones tan serias, esas denuncias, no importa. Las acusaciones tan importantes, tan serias en un lugar como Santa Cruz te debe haber traído mucho problema. De hecho, cada vez que ella sale por radio, sí, por Radio Mitre, se corta la transmisión, ¿no? ¿Ah? ¿Qué amenaza? ¿Qué tipo de amenaza? Radio Mitre no, porque no se escuchaba en directo en alguna instancia, ahora se escucha a partir de ahí, pero en internet no hay problema. Nosotros creo que en Tucumán tenemos dificultades también, ¿eh? Vamos a averiguar eso. Yo no puedo creer. Lo que ha sucedido en Santa Cruz, por ejemplo, cuando hacíamos denuncias muy grandes que eran tapas de diario, los diarios no llegaban. ¿Es verdad que una persona observaba tu casa con anteojos largavistas? Todo el tiempo. ¿Tu casa? Lo que pasa es que mi casa está... estoy rodeada. Tengo a 20 metros al hijo de Lázaro Báez con custodia 24 horas, a 100 metros la casa de Lázaro, a 100 metros la casa de Cristina Kirchner. Un lindo vecino de Dios. La verdad que no. También rodeada. La verdad que nunca he tenido miedo. Sí sucedió cuando fue la ruta del dinero K y esto hubo en un momento bastante... Mi familia estaba preocupada, estaban todos muy preocupados por esto. Qué valiente que sos. Yo temí por mis hijos un poco. Qué valiente. Hay que ser muy valiente. Decime, ¿cuál es la situación de Daniel Muñoz? Bueno, justamente Daniel Muñoz ahora está procesado por otra cosa. ¿Quién lo denunció? ¿Él lo denunció? ¿Miriam Quiroga fue? También, Miriam Quiroga. ¿Miriam Quiroga? No tiene suerte el matrimonio de Kirchner con los secretarios. Porque hay otros también investigados. Miriam Quiroga, sí, también eso. Lo que pasa es que ahí hay un error. ¿Por qué hablan de Vudú? ¿Hablan de los secretarios privados? ¿Hablan de Lázaro? En realidad, Lázaro es Kirchner. Vudú es Kirchner. Y los secretarios privados son Kirchner. ¿Está preso? ¿Y Fariña también? O sea... ¿Y el Azcar? El tema es este. ¿Y el Azcar qué pasó con el Azcar? No, no, el Azcar no está preso. No, está procesado el Azcar. El Azcar sí está procesado. No, el Azcar también está procesado. ¿Por qué no tiene vinculaciones con el gobierno? No, pero sacaron la Rosadita, no se quedó sin nada. Ah, sí, sí. Bueno, esa fue la causa que tuvo la denuncia que tuvo fiscal Campagnoli. A partir de esa denuncia es que Campagnoli inicia toda la investigación de la... Fariña está cambiando de abogado, ¿no? También, digamos que Fariña... ¿Está cambiando de abogado? Sí, igual que Fariña no está detenido por esa causa, sino está detenido por otra causa. Por evasión. Por evasión. Va a ser por evasión tributaria que Lázaro va a ir preso. Está en Vallablanca, ¿no? No, en La Plata. Ah, en La Plata. Está preso en La Plata porque él es de La Plata y es la agencia de La Plata, de la AFIP. Eso es interesante. En Vallablanca tenía algo, él estaba con algo. ¿Sí? La cosa sucia, sí, sí. No, era amigo. Pero la realidad, claro, es el caso Suris. Suris, era el caso Suris, claro. Pero lo que es interesante porque la agencia de La Plata, de la AFIP, fue la que llevó adelante la investigación de Fariña. Contrariamente a lo que a veces uno sospecha, llegó hasta el hueso, el juez Blanco, que es un excelente juez, Manuel Blanco de La Plata, lo procesó, lo metió preso y la cámara confirmó. Digo, porque a veces uno piensa que hay protección, hay veces que la protección no alcanza, se ve, ¿no? En el caso de este, no. Bueno, en el caso de Fariña, además, hay todo tipo de tropelía y había comprado, no sé, un terreno por varios millones de dólares. En Uruguay, en Mendoza, era realmente absurdo. Absurdo. ¿Y cómo es tu relación? ¿Querías decir algo más? Sí, yo quería decir algo, usted me preguntaba por el tema del miedo, ¿no? Juan Suris, el novio de Mónica Farro, sí, sí, sí. Y eso es algo que yo quiero hablar. Me parece que nosotros que estamos luchando contra la corrupción y la impunidad, fundamentalmente en Santa Cruz, que es la tierra de la corrupción y la impunidad, es importante que no nos veamos como víctimas. ¿Por qué? Porque el miedo ha sido una realidad durante más de 22 años en Santa Cruz. Y nosotros hemos logrado romper con eso. Hemos logrado a través de enfrentarnos al poder, de enfrentarnos al kirchnerismo y a Lázaro Báez, y demostrar que nada sucede. Me han amedrentado, me han perseguido, me han hostigado, me han amenazado directamente a Máximo Kirchner. Va a ser candidato a algo máximo, ¿no? No, intenta ser candidato a intendente en Río Gallegos. Intendente en Río Gallegos. Pero difícilmente, porque tiene una imagen negativa muy alta. Aparte no lo conocen en Santa Cruz. No es una persona que tenga vida social, o que haya militado políticamente, o que tenga una actividad política. Él está todo el día con la custodia. Es raro que en el pago chico, ¿no? Peralta enfrentado con el matrimonio, con Cristina. Peralta no está enfrentado con el matrimonio. Bueno, pero tuvo en su momento grandes enfrentamientos. Fue un tema... Diferencia. Diferencias económicas, en realidad, porque tiene una sociedad con Daniel Muñoz. Sí, el que yo mencioné sí. Que Mirta me preguntaba por Daniel Muñoz, ¿dónde está? Daniel Muñoz fue denunciado por nosotros ante la Unidad de Información Financiera por lavado de dinero. Él junto a Daniel Peralta, porque Daniel Muñoz y el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, son socios. ¿Qué sucedió con eso? ¿Fueron imputados? ¿Cuándo? Cuando Miriam Quiroga confiesa haber visto a Daniel Muñoz, que ya le decía el balijero, con bolsas con dinero. Entonces, ahí fueron imputados. Actualmente, el gobernador de Santa Cruz está imputado, no solo por eso, sino también está procesado el gobernador de Santa Cruz, por no haber repuesto al procurador destituido, Eduardo Sosa. La Corte Suprema, el tercer fallo ya, le pide la reposición del procurador, Eduardo Sosa, y él se niega, motivo por el cual ya está también procesado. Ahora, ¿cuál es la situación de Daniel Muñoz? Imputado por lavado de dinero, y hace tan solo un par de horas, me llamaron de un juzgado de aquí, una formación directa de un juzgado aquí de Buenos Aires, que está siendo investigado por autos truchos que vienen, había traído de Paraguay, también. Flota de autos de Alta Garra. Miriam, qué nene, ¿eh? Sí, la verdad que... No sé si antes, qué nene, Dios mío. Ahora, hay una cosa interesante en esto, ¿no? Que Estados Unidos ha decidido abrir algunas investigaciones. Pasa lo mismo en la Security Exchange Commission, el fiscal Mark Shaw se está investigando a muchos empresarios argentinos por los 8 mil millones de dólares que dice que se trasladaron en la Argentina en aviones. 8 mil millones de dólares. 8 mil millones de dólares desde Buenos Aires a Santa Cruz, en los vuelos, hay investigación con 20 empresarios muy conocidos. Creo que Farina en los vuelos también llegaba. Nosotros presentamos a la justicia los registros de vuelos. ¿En los aviones de quién eran? De Lázaro Báez. El Zulu Sierra Zulu, que es la nave insignia de Lázaro Báez, era el avión que iba y venía. Y también en aviones oficiales. Pero había varias compañías. Pero lo que digo es, a mí me tocó estar en Estados Unidos hace muy poco, en Washington, y estaba el presidente Mujica. Digo, Uruguay es un país que también es un... donde no hay controles, donde se lava mucho dinero, donde sale mucho dinero al exterior y además tiene legalizada la marihuana. Y sin embargo en Estados Unidos lo reciben a Mujica como si fuera un gran estadista y a nosotros... Pero Obama lo admira mucho, el presidente Obama. Lo admira, lo ha dicho además. Pero digo, con esas condiciones y a la Argentina se le pone una lupa, digo, lo que es la política. Yo creo que en este sentido también somos víctimas de algún ensañamiento desde Estados Unidos. Hay una diferencia. Mujica no tiene ninguna denuncia por corrupción. En cambio el matrimonio Kirchner está muy mal visto afuera, en Estados Unidos, porque está vinculado directamente a la corrupción. De hecho el tefallo del juez habla directamente de eso. Pero podríamos hablar de miles de mandatarios corruptos que han podido estar en Estados Unidos tranquilamente. De hecho Noriega fue protegido. Está bien. Y narcotráfico. Pero el tema es que están vinculados directamente a la corrupción. Sí, pero hay algo que pasa, Mariana. Hay algo que pasa por lo cual Estados Unidos libera un montón de cuestiones y va sobre la Argentina. Yo creo que está muy vinculado a que Estados Unidos, los capitales, van a volver a la Argentina en cuanto termine el gobierno de Cristina. La anticumbre de Mar del Plata nunca fue olvidada. Y hay también... Qué terrible fue esa anticumbre. Eso nunca lo olvidaron. Yo creo que esto es algo que fue una afrenta. Es Bush corriendo por las calles de Mar del Plata. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que, digamos, a mí, yo creo que capital no es ni bueno ni malo. Ni los empresarios son buenos ni malos. Si hay condiciones para invertir y ganar plata, se invierte aún los gobiernos... Porque, digamos, las empresas multinacionales han invertido en gobiernos súper corruptos en todo el mundo. Lo que sucede es que, un poco lo que hablábamos antes, yo te diría que en el 2011 en adelante la economía no va ni para atrás ni para adelante en la Argentina. Entonces, ¿quién va a invertir? O sea, por más que le... A ver, ya ves una cosa. ¿Vos has escuchado los discursos de la Presidenta y el país es una maravilla? ¿Todo funciona? Pero, bueno, hay un relato, el relato del mundo maravilloso y la realidad. Y la realidad. O sea, a ver, el último, no el último, el anteúltimo, la Presidenta dice, estamos bárbaros, está necesario, pero vamos a un subsidio para pagar los salarios en las empresas. Entonces, no estamos bárbaros. No estamos bien, tal cual. La propia medida la está dimintiendo. ¿Cuántos planes te parece que hay en la Argentina, planes sociales? No sé, a ver. No sé cuántos. La gente habla de 3, 4, 18 millones de planes. En esta mesa somos 7, 4 tendríamos que tener planes. Es decir, cómo están distribuidos es otro problema. Han generado tal cantidad de planes que el que quiera desarmar estos subsidios... Los planes están bien, ¿no? Porque no hay forma, sino de... Solo para los jóvenes hay 32 planes en este momento. Conectar igualdad, progresar. Es decir, es un desmadre de planes. No, no, pero el tema es no encarar esto desde la mirada de cómo desarmar el tema de los planes. Yo recuerdo la frase de Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar un ratito. Si estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares que han robado solamente uno de los testaferros kirchneristas. Yo no quiero imaginar, habíamos hecho alguna vez una cuenta y se hablaba del 10% del Producto Bruto. Entonces, el tema estructural en la Argentina es la corrupción. Es estructural. Y además hay otra cosa, me parece a mí, y las, digamos, Unicef hoy. Hay un montón de problemas sociales que el Estado no puede dejar de atenderlo. O sea, la solución no es mañana asume X y dice, va ahorro con todos los planes sociales. No, tal cual. Por supuesto. Nadie puede bajar. Tienen que ir planes sociales que lleguen a la gente y que además incentive que esa gente se incorpore al mercado laboral. No planes sociales que incentiven que la gente se quede en su casa a recibir un plan social. ¿Qué es la ley antiterrorista? ¿De dónde viene esto? Del gobierno. Ya sé, pero ¿quién la instituyó? ¿Quién la legalizó? El gobierno. No, no, no es el gobierno. Todo el Congreso en el año 2009. Sí, pero lo que sucede es que... Con una reforma posterior. Con muchas críticas. ¿Pero se aplicó cuántas veces? Muy pocas veces. No, no, la primera vez. Esta es la primera vez. Pero, ¿sabe qué pasa, Mirta? Esa ley y todos los sectores, organizaciones sociales... Creo que fue la segunda vez se aplicó. Incluso las organizaciones sociales kirchneristas, cuestiona esta ley porque esta ley se armó para, o sea, reprimir la protesta social. Esta es la realidad. O para usarla para que el gobierno presione a tal empresario o a toda la otra persona. Esta, lamentablemente, es la realidad. No es una ley... Es para perseguir, exacto. Es una ley hecha a medida de Bernie para perseguir a los trabajadores de LEAR en la Panamericana. Ah, claro, claro. O sea, porque, a ver, la Panamericana se corta, obviamente. Mucha gente protesta y esto... Habría que buscar una sociedad. Pero el problema de iniciar son los trabajadores que no tienen su trabajo. 400 familias de la compañía americana. Ah, pero hay un tema. Si va a aplicar la ley a los terroristas. Muy peligroso. Lo peor es que se presentaron. En el caso de LEAR es diferente porque reducen personal, pero siguen funcionando. Donde la ley directamente quiebra, se presenta en quiebra. A pesar de que hay suficiente dinero para pagar, pero desaparecen 400 puestos de trabajo en un saque. Pero la realidad es que desaparecen mucho más. El empleo cae en la Argentina hace mucho tiempo. La inversión bruta interanual cae a razón del 15%. Bueno, Marcelo es especialista. Pero realmente falta... La economía del año 2011 en adelante realmente va a los tumbos. Y ahora, digamos, obviamente la economía no es... Pasa algo hoy y mañana el efecto. El efecto de todos los errores acumulativos, por ejemplo, generan el conflicto de la deuda externa. Los errores acumulativos generan que haya ahora caída del salario, menos consumo. Y eso lo que hace es que haya menos empleo. Entonces empiezan los problemas laborales. Hay... ¿Y cómo se explica, Marcelo, por ejemplo, que ahora tenemos un fin de semana largo? Y son miles y miles de personas. Y bueno, porque a ver, en la Argentina somos 40... Yo no viajo, hace mucho que no viajo. Pero tengo familiares que viajan o conseguís un pasaje a Miami o... Y bueno, es verdad, pero en la Argentina somos 40 millones de habitantes y no todos tienen problemas. No todos reciben planes sociales. Hay un sector de la sociedad que está bien. Es que se ha ampliado la brecha entre el más rico y el más pobre. Y son los que viajan. ¿Cuántos millones de pobres hay en Argentina? Bueno, lamentablemente otro error terrible es que se destruyó el INDEC. ¿No? No sabemos. Entonces uno, lo que dice la última medición, no se dio porque era ridícula. Iba a dar que no había indigentes en la Argentina. Entonces la pararon. No dan la información. No hay información de pobreza. ¿Se acuerdan de esos famosos se come con 6 pesos? Eso medía los niveles de pobreza, ¿no? Como la inflación. Claro. Sí, sí. Pero peor, Mirta, porque a ver... Pero se habla de 13 millones de... Lo que se hace... Lo que se hace... Perdón, ¿cuánto dieron de inflación? 1,4. 1,4. Y 2 y pico los... A ver, no, y se habla más, mañana se habla de... O sea, la UCA que tiene un observatorio social, está hablando de un 30% de gente que está bajo la línea de pobreza. ¿Y qué nos puede salvar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué nos puede salvar? ¿Vaca muerta, la sopa? ¿Vaca muerta? ¿Qué nos puede salvar? Yo creo que si nosotros pensamos... Va a cambiar la Argentina, vaca muerta, ¿no? Yo digo... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Si nosotros pensamos que nos vamos a sacar el billete de lotería. Y que vamos a resolver los problemas... ¿Qué le vamos a hacer para que vengan capitales de afuera? Hacer las cosas bien. Tener seguridad jurídica. Pero yo le digo que esta empresa tenía... Perdón, disculpame, Mariana. Que estaba en rojo esta empresa, ¿no? Bueno, hace 3 años, hace 3 años que viene teniendo balance negativo. Lo que pasa es que lo que dice Cristina en su discurso es que aumentan las ventas. Pero claro, aumentan porque la inflación aumenta. Y como está medido con este índice mentiroso, hay 10% de inflación y resulta que aumenta 20 o 30%, pero en realidad no refleja lo que realmente aumentaron los precios. Y entonces la empresa pareciera que está vendiendo más, pero los costos le suben más que... Pero bueno, tenemos otro problema grave en la Argentina. Nosotros tenemos los ricos más burros del mundo. Yo no lo sabía. ¿Más burros? Sí. ¿Y eso? Somos los más burros del mundo. ¿Por qué? Lo dice Lucía Navas, que es un arte excepcional en La Nación la semana pasada. El 75% de los ricos solamente termina el secundario, entendiendo dentro de los 5 años dos más de gracia. El 25% no lo termina. En Brasil, que hace 10 años está al 60%, hoy está al 80 y pico. Los paraguayos, 82. Los bolivianos, 79. Los cotarricentes, 88. Chile, ni hablar, 92. ¿Por qué pasa esto? Porque uno dice, ¿qué somos alcornoques? No. Es que el rico argentino ha aprendido a vivir sin reglas y no necesita estudiar, no necesita esfuerzo, encuentra grietas en cualquier lugar. Es patético eso, tristeza. Estamos novenos en el concierto de Latinoamérica, en el puesto noveno, como los más burros. Ni hablar los pobres o la gente que tiene menos condición social. Está el 46% de tasa de terminación. Y hay un presupuesto en educación que ha aumentado increíblemente. Y sin embargo, en las pruebas PISA, la Argentina sigue yendo para abajo. Si la Argentina es un país intelectualmente muy de avanzada. Cayó el mito del que éramos los más inteligentes. Pero Uruguay no supera. Nunca me acuerdo de esos 5 o 6 premios Nobel en un país con tan baja población. Nadie se acuerda de los premios Nobel nuestros, que son maravillosos, con tan baja población. Pero igualmente yo lo que creo, independientemente de los problemas que hay ahora... Saber Alhama será compartido. Saber Alhama, Leluar, Milstein, Esquivel. Pérez Esquivel y Milstein. Ya lo dijimos. Leluar. ¿Ya lo dijo? Sí, 4 conté yo. Y el Papa que está ahí. Ah, José. José. José, sí, sí. Nos olvidamos de José. Igual, Mirta, yo creo que más allá de los problemas existen ahora, cuya máxima presión es la inflación, porque eso es lo que a la gente que tiene recursos... A ver, a ver, yo voy a hacer una encuesta. ¿Qué es más importante? ¿La inflación o la inseguridad? ¿Qué es lo que más afecta a la gente? La inseguridad. La inseguridad. La inseguridad es más impactante para las personas. Es lo que más claman, lo que más reclaman. Sí. El sacerdano, la ciudadanía, la inseguridad. Hace poco hicimos una encuesta en las dos voces, precisamente con esa pregunta, ¿no? La gente respondía vía Twitter. ¿Inseguridad o inflación? Ajá. 75% de inseguridad, 25% de inflación. O sea, la inseguridad mata. Sí, sí, sí. La inflación te va deteriorando tu nivel de vida. Igual eso va cambiando según qué zonas del país, ¿eh? No, no importa. Hay determinadas zonas del país que la plata no alcanza para llegar a fin de mes. En gran parte del país realmente no alcanza ni siquiera para darle de comer a sus hijos. No, en los sectores donde hay ingresos fijos. O sea, en la zona de 4.000 pesos. En el cifrón de vuelta se viene un cifronazo acá y otra vez hay un lío. Cifrón diciendo que si a él hubiese tocado, si hubiese sido pobre, él hubiese sido delincuente, ¿no? ¿Lo dijo acá? Ah, cifrón, sí, sí, sí. No lo había entendido, perdón. Estaba sentado acá, sí, sí. Pero hoy a pedirle disculpas, creo. ¿Qué le dije yo? Que con la violencia no nos lleva a ningún lado. No sé, estaba a punto de decirle, pero qué disparate está diciendo. ¿Qué es esto? Bueno, la verdad es que quiso hacer un discurso progre. No sé, pero a mí me molestó mucho. Creo que al resto de la mesa también. Ahora, lo que la gente no tolera cuando... A lo mejor no lo pensó muy bien. Pero no, él quiso hacer un discurso progre. Pero creo que pidió disculpas, ¿no? Porque lo han atacado mucho. La gente no tolera la inseguridad cuando existe corrupción. Es decir, donde existe corrupción la gente tiende a soportar la inseguridad donde no percibe corrupción. Por eso hay municipios donde hay tanta inseguridad como en otros, pero el intendente es alguien visto como probo. Y entonces la gente perdona más. Los intendentes también le hacen ole a la inseguridad. Pero los kirchneristas nunca aceptan la corrupción. Nunca aceptan que es un país corrupto o un gobierno corrupto. Jamás lo aceptan. Es un gobierno corrupto. Pero no lo aceptan. Es el gobierno más corrupto de la historia argentina. Menem es un bebé de pecho al lado de ellos. Por falta de imaginación, nada más. Y no, y por tiempo, y no sé por otras cuestiones más, pero son... Menem terminó siendo un bebé de pecho. Bueno, vamos a salir un poco del tema. Voy a hablar un poco. No, hablaremos. Con Julio. Todavía estoy pensando cómo se cayó Alejandra. Que no respondió. Espera, yo te voy a dar a la cara de eso. Vamos a brindar porque soy bárbara. El pasado ya fue, ya pasó. Salud a todos. Porque mierda, este día, porque va a pasar todo. No, te voy a decir, yo te quiero, mierda. Tienes que le diga al chico. Yo no quería venir con un andador. Pero camino. Increíble. Perdón, querida. Salud. Todo pasa, mierda. Todo pasa. Mi médico, el doctor del CEL, ayer vino a casa, me vino a ver. ¿Miguel? No. ¿No que lo mande acá, Alfredito? Sí, eso me dijo que el otro día que sonido. ¿No pasa si mal de Alfredo? Alfredo te jodas. Cae, cae. Es un encanto el doctor. Toca el piano muy bien el doctor. Vino a Alfredo, Alfredo es un andador. Alguna vez ha venido, creo. Bueno, temas para la mesa. Y después salimos de esto y hablamos un poco de la farándula. Qué fea palabra, farándula, ¿no? Qué lindo, es lo más lindo. Temas para la mesa. Yo me tomé el trabajo y me voy a lucir, chicos. No, le digo algo. ¿Sabes que a la medianoche se pasa una película suya con Alfredo Com? Qué bonita. En el sincro de Roberto Quirno, porque en el 7. ¿En el 7? En la pícara soñadora. Ah, la pícara soñadora, sí. Preciosa película. Así que después de acá vamos a ver la película. Y está el concierto, ojo, que está el concierto de Barenboi también. ¿A qué hora viene el himno nacional, chicos? A las 12. Avísenme con anticipación, ¿eh? No, seguimos hasta mañana. Mañana 6. Y Marcelo Figoli le invita a ver a Barennikov y a Dufour en The Old Woman. Ah, sí, sí. La obra con... Parece que es maravillosa. Maravillosa y le pidió que le invitara especialmente. Bueno, muchas gracias. Primera fila. Es difícil sacarle algo antes. A Figoli no le sacan nada, que no le ponen un centavo ni una platea. Así que gracias, Figoli. Muy difícil, muy difícil. Temas para la mesa. Suspenden a 4.800 operarios y suman 10.000 los afectados por la crisis del sector automotor. Parate BW suspendió empleados ayer en Córdoba y Pacheco, que se agregaron a los de Fiat, Peugeot, Citroën y Beco. La misma situación se da en las autopartistas. La oposición coincide contra la ley antiterrorista y busca derogarla. No tiene mayoría en el Congreso, así que no lo van a conseguir. Congreso cuestionó duramente el intento del gobierno de aplicar la norma a la empresa Donnelly. En diputados se incluyó el tema para debatirlo el próximo martes. El hijo de Cristina Kirchner quiere ser intendente de Río Gallegos. Pese a las encuestas, Máximo trabaja en su candidatura. Se reúne con políticos y les muestra sus planes para el caso de que ganen en el 2015. Los precios durante julio. Para el INDEC la inflación fue de 1,4 y se amplía la brecha con los privados. En enero la dispersión con la medición del Congreso fue de 24%, pero ayer llegó a 71%. Advierten que el índice no es creíble. ¿Hablamos de todo eso? ¿Lo fue llevando Mirta? ¿Lo fue llevando? Entonces después me voy a mi casa y digo, pero ¿por qué no lo hice en la mesa? Bueno, ¿y vos cómo te llevas con? Paso otro tema. Con Naya Guevara. Qué lindo tema ese, lindo tema. 360 grados. Bien, me llevo muy bien. Yo la respeto, es una gran profesional. Es una gran artista. Sí, para mí, sí, sí. Artista sí, 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 ahí la mataste. No, 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 la respeto muchísimo. Hay gente que tal vez me seduce más artísticamente y nada, es lo que sucede ahí. ¿Con tu bailarín te llevas bien? Muy bien, sí. Qué bueno ese. Ahora vuelve Martín, en realidad estuvo Martín Pico, después Pobre se enfermó, tuvo hepatitis, entonces estuvo Pablito Quinn, que también es un gran bailarín artista, y ahora vuelve Martín en este ritmo que estamos ensayando. Fuiste finalista, pero no ganaste. Sí. ¿Esto qué son preguntas del público? Te robaron. ¿Estas son preguntas del público? No lo sé. ¿Quién está mirando el teléfono? Ay, Lela, Lela, por favor, con esos celulares. En Dos Bailados. En Dos Bailados te robaron. En Dos Bailados te robaron. Ahora es que decían, y ahora están con los celulares, ¿qué hacen? ¿Sabes qué hacen? ¿Sabes qué hacen? Mira en el rating. ¿Están haciendo eso? No, no. Están tuiteando, están tuiteando. Están tuiteando. ¿Es cierto que vas a entrar al programa de protección de testigos? ¿Es cierto que vas a entrar al programa de protección de testigos? A Mariana. Sí, Carrió pidió, porque dada la gravedad del tema de la denuncia que realizamos por la efedrina, pidió protección de testigos porque vivo en Santa Cruz y están todos los sacarías. Hay solo 60 argentinos en el programa de protección de testigos. Muy poquitito, muy, muy poco. Porque hay un problemita acá con los testigos protegidos. Cuando uno es testigo, testigo protegido, va y denuncia. Después, por disposición de la justicia, en el juicio, para que sea condenada la persona, tiene que ir el testigo protegido, que supuestamente era encubierto, que nadie te diga saber quién era. Es decir, que el pobre tipo estuvo escondido 3, 4 años, pero para poder condenarlo tiene que ir al juicio. Tengo mensajes del público. Me voy a apurar porque a las 12... Uy, nos vamos a las 12. Julián, sos un excelente conductor y lo más importante, una excelente persona. Muchas gracias. Son ardente con los llamados, quiero que sepan. Hace años sigo tu trabajo. Muchas gracias por tu compromiso con los chicos. No cambies nunca, Carlos de la Ferrer. No me voy a cambiar. Qué lindo, me voy a cambiar. Fidalgo, sos una genia, me encanta cómo bailás. Y creo que nadie puede puntuarte, no hay números para vos. Epa, esto es la familia Fidalgo. Ojalá ganes el bailando. Mónica, mensaje de Twitter. Mira qué lindo. Llévatelo, llévatelo. Al corazón. Alejandra, a ver, no te creo nada eso de que te caíste haciendo gimnasia, pero estás hermosa y quiero que vuelvas a la TV ya. ¿Estás con vos, Mirta? Mauro, mensaje de Twitter. Mauro, Mauro Vial. Mauro Vial, le somos a Mauro, porque no te vi al programa. Bonelli, el secretario de Comercio Augusto Costa dice que los precios bajaron. ¿Usted qué opina, Patricia de Caballito? ¿A dónde? ¿Qué opina? Que no diga a dónde bajaron. Bueno, subieron menos. Lamentablemente, por la propia política del gobierno, la devaluación que hizo Kicillof, los precios aumentaron. Subiqui, ¿a vos te parece bien que se haya retirado Lelita Carriol otro día de la conferencia de Pino era, ¿no? De Unen. Fue el acto de Unen ese. Y la verdad es que me parece que hay que respetar a los votantes. Es fundamental, ¿no? Respetar al pueblo y a los votantes. Y en ese sentido, Carriol defendió a los votantes. ¿Cómo agarró la cartera, viste? Fue la crees a la Carriol. Sí, sí, yo la aprecio mucho. La querés mucho, sí. Mujer muy valiente. Aparte, ella se animó. Hay que creer, todas las denuncias que hacen son verdaderas. La gente dice, no, no, es fabuladora. No, mentira. No, pero más allá de si vos la querés bien como persona, ella por el día tenés que... Hace muchos años que viene a mi programa. Sí, sí. Igual Mariana corre un peligro. PNC, le decía, PNC, Lilita, porque no soy PNC. Igual Mariana corre un peligro, porque todas las grandes acompañantes de Lilita en investigación fueron después eyectadas por Lilita, caso Graciela Ocaña. Lola Ocaña, sí. Eyectadas. Es decir que es un peligro. Hay que ver cómo termina esta relación. No, Graciela Ocaña no fue eyectada, fue cooptada por el guillerismo y funcionaria. Bueno, ella renunció, es la única que renunció. Como Pérez, que se fue también. No, bueno, pero ella renunció. Julián, ¿crees que en Argentina, escuchen chicos que tengo poco tiempo, ¿crees que en Argentina alguna vez dejarán de lado el famoso rating minuto a minuto? Lourdes, mensaje de Twitter, lo hablamos ya. La verdad que no depende de mí, pero bueno, depende de las autoridades. ¿Cuántos chicos tenés? Un montón. Creo que cuatro. No, cuatro, cuatro. Me dijo un montón. ¿Cuatro? Yo me acuerdo de tus chicos. ¿Veintitrés, veinte, dieciséis? ¿Tienes una hija de veintitrés? ¿Me dice papá? ¿Estás de novia? ¿Estás de novia? Sí, sí, sí. A esta hora no sé, porque los chicos cambian mucho. Veintitrés, veinte, dieciséis y diez. Ajá. ¿Tres de la primera gestión y la segunda? ¿Varones, mujeres? La más grande mujer. ¿La primera gestión dijiste? Claro, primera gestión y segunda gestión. La más grande mujer y después todos varones. ¿Cómo se llamaba el ciclo que hacías últimamente? Que era muy bueno. Todo por los... Si los chicos quieren. Si los chicos quieren. Muy bueno. Excelente, excelente. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, sí, sí. Poneli, ¿va a haber otra devaluación antes del fin de año similar a la del mes de enero o celeste de Parque Patrizio? Avisá, si sabes algo. Yo voy a dar un dato. El Banco Central proyecta ponerle el dólar oficial que está... Fácil, haga lo que la gente tiene. ¿Veinta, treinta? Facilísimo es. Estamos con Cuba, como Venezuela. Está 8,33 el oficial, 9,20. Hay una brecha con el paralelo de 50, 60. Si uno multiplica le da a fin de año un dólar... A 15. 14,7, 14,5. A 15 te lo cierro. Igualmente esto va a depender de lo que haga el gobierno. El gobierno tiene tiempo a corregir. Ahora, si no corrige, lamentablemente, es lo que va a pasar. ¿Usted tiene una hija viviendo afuera? Estudiando. Estudiando, sí, sí. En Londres, sí. Ah, porque alguien me comentó que fue a visitar. En la Londres, en la escuela económica. Pero es que al tanto usted desaparece, se va, larga todo y se va. ¿Cómo hacen para alargar la radio, la televisión? No, a veces al año. Realmente te admiro, te admiro. Yo no falto nunca. Sí. Yo falte ahora porque... Bueno, me caí, me rompí un pie. Es increíble, sí. Tibia y... A la venía desde enero a mi hija. ¿Qué? Tenía que ir a verla, sí o sí. ¿Cómo fue la caída? Mirta. Gracias a la gimnasia, a los glúteos. ¿Cómo fue? Por favor, hay versiones que dicen... Aguilar, Aguilar dice... Que estaban corriendo... Aguilar, mírte. ¡Cóntanos! Aguilar. La estaban corriendo a Mirta y Mirta dijo, no me van a agarrar. ¡Cóntanos, Mirta! Una pausa, una pausa, una pausa, ahora les cuento, ahora les cuento. Vamos, vamos. Vamos al director con música. Te quiero. ¡Vamos! Tengo poco tiempo... ¡Uy, qué poco tiempo, chicos! ¡Ay, no! ¿Quieres mostrar tu vestido? ¿Quieres mostrar tu vestido? Porque no tengo... En el programa de mañana les cuento como me caí. A ver, a ver, vamos, Ale. Vamos. Ahí está. A ver, sea directora, a ver. ¡Uy, la choqué, pobrecita! Perdón, eso que está más chica. Laura Oliva, muchas gracias. A ver, mi espalda, mire. ¿Quiere decir quién te peinó, quién te matuyó? Muy bien, muy bien. Hermoso, miren los zapatitos. No de Oliva, no de Oliva, no de Oliva, mi amor, que ella me organizó todo. Mirta, el ladito, mi amor, todo. Mariana, subí que no tengo tiempo, Mariana. Una reina. Y el peinado, ahí está, mi amor, lo podemos enfocar, que me arreglo todo el pelito. Ahí está, ahí está. Sergio Luján, Armella 2460. Mi amor. El chivo completo, me parece muy bien. No, no, no. El chivo hay que hacerlo completo. Y está mi mejor amigo, Sergio. No, no, no. ¿Quién es tu mejor amigo? Germán, Germán Pintos, está por ahí, Germán se escondió. Ahí está. Mi amor, te amo. Allá está, allá está. Germán Pintos. Ay, vino con toda su gente. No, no, él, yo estaba... En un micro vinieron todos. No, Germán, Germán. Está bien, querida, está bien. Mariana, vamos. Mirá cómo conserva su figura. Mariana, ¿quieres mostrar tu vestido? Yo me hago plasma rico en plaquetas. Se lo hizo la hermana. Me hago que está innovando con la gente. La hermana es la diseñadora. Mi hermana es la diseñadora. Slava Couture. Y quiero agradecer muchísimo a Blue Marketing, las chicas de Blue Marketing, que me ayudan con la comunicación. Gracias. El vestido de tu hermana, qué lindo. Maneces a granar, la tu hermana. Este qué hermoso. Tiene un reloj feroz para cada uno. Muchas gracias. Mira qué bonito. Muy amable. Ay, qué lindo. Gracias a Feroz, que son cada uno. Tenés el tuyo también, Alejandro. Me encanta. Mira qué bonito este, precioso. Muchas gracias. Te va a traer suerte. ¿De qué te olvidaste? Este va para mí. Ay, la mil. Mirá mis uñitas con el placer. Yo te las vi. Ah, me las vi. Este va para mi mamá. Yo estaba mal y venían las chicas en terapia y yo quería... Pero único que yo decía... Elia, me asiste... Sí, pero a mi mamá le gusta el grado. Elia, la uña. Lo único que se me quebró fue la uña. ¿Qué te presiona? No, no, y el churnojo cuando fui al dentista me dijo... Alejandro, no te cayó ni un diente. No, te cayó en la boca estera. No, 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 me quebré toda. No, los dientes cayeron pero junto con el cuerpo. No, y a Germán lo vivía llamándole. Le decían, no, no, que venga Germán. Y tantos médicos después no lo dejaban pasar. Pero yo te juro que lo tomé como ella dijo. Eso es como la mujer biónica. Laura, te tengo que decir. Esperá que nos tenemos que ir, chicos. Pero le quiero hacer una pregunta antes a... Ella sabe formárselo con él. ¿Qué costó para que viniera? Bueno, no sé qué pasa. Uy, voy a vivir con hora ahora. Lo está invitando de Racing para que vaya... Ah, no, pero ahora no puedo, no puedo. Cuando esté bien, cuando esté bien. ¿A Racing? Sí, sí. Yo la vez que fui me encantó, me encantó. Bueno, 25 millones por la pelea de maravilla se pagaron, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Qué son los gastos de los fondos del programa Fútbol para Todos? Sí, efectivamente. Sí, era vos. Es bueno que la gente lo sepa esto. Eso es lo que yo no sé. Pero ganó, maravilla. Ganó. No, no, leí que está... ¿Dónde leí que está? No, en esa ganó. Ah, en esa ganó, sí. Lo que puede decir que está res fuerte. Pero leí que... No, la otra... La otra perdió en Estados Unidos y está muy deprimido. Llegó mucha depresión. Pero dicen que vuelve a pelear. Sí, va a pelearse. El concierto de Barenboel es en este canal al término de nuestro programa. Aprendetelo. Muchas gracias, mi querido... Gracias, Mirta. Cada vez que vos me llames, yo voy a venir. Gracias, Julián. Señor embajador, muchas gracias. Me encanta decirles... Soy embajador de History Channel que está haciendo una historia para cambiar... Ah, qué bueno. Me encanta. Una idea para cambiar la historia que está buenísima porque proponen que la gente mande ideas para cambiar la historia. Ah, sí. Qué bueno. Muy interesante, muy interesante. ¿Y vos qué tenés que ver ahí? Soy el embajador, el que comunica. Soy embajador de dos cosas, pero no tengo embajada. Soy el que comunica... No, la vamos a tener, la vamos a tener. No, vos dijiste, hoy te oí, dijiste que eras el... El embajador de la pobreza. El embajador de la pobreza. Porque es una realidad ser embajador de unicef. Ser embajador de la pobreza, no es lindo. Pero bueno, es lindo el trabajo, pero es una postura rara. Laurita, gracias, mi amorosa, por haber venido. Divina. Yo quiero pedir, por favor, que estoy trabajando para el sueño de la Fundación Seno de Neuquén y toda la Patagonia, que alguien nos ayude con una camioneta que hay que trasladar a las familias. Son todos chicos enfermos oncológicos. Entonces las familias vienen en zonas muy carenciadas y a veces hay que trasladarlos a los chicos de la casa. ¿Quién es el gobernador de Neuquén, chicos? Pereira. No, no. No, después va a venir Pereira. No, no, viene Pichiquiroga. Zapag, ¿no es? Pereira. Ah, bueno, le pedimos al gobernador de Neuquén. El sindicato de Neuquén. ¿Zapag es el gobernador de Neuquén? Sí. Ah, bueno, le pedimos entonces. ¿Ese es el gobernador de Neuquén? ¿Zapag? Creo que sí. Sí. Porque Pereira ayudó con la Fundación, le donó la casa. Exacto. El sindicato de Petrobras. Pero necesitamos una camioneta y todo lo que puedan acercar para la Fundación Seno. Quiero agradecer a Diego Cranco por el color del pelo, a Celaya. ¿Te gusta? Estoy mirando todo lo que vos nombrás. No, me observó a la espalda, a las manos. La piel. La piel. Para venir a mí es todo, pelo, manos. A Laurencio y a todos los alumnos. La espalda de Fabián Medina Flores que se la robé. Bueno, chicos, va a ser un brindis con el espumante extra brut de bodega privada. Bueno, chicos, por ustedes. Salud. Mariana, muchas gracias, mi querido. Es un encanto. Marcelito Boneri. Que mañana ganemos. Salud. Mariana, mucha salud. Gracias, querido. Mariana, mañana me voy al Chivilcoy con Guillermo Brito. Vamos a hacer un espectáculo gratuito para los chicos. Ah, bueno. Pobre sí. Papichu. Sí, yo tú también. Mi perro. ¿En Chivilcoy? En Chivilcoy. Y a la de Rantazo. Tierra de Rantazo. Pero le vamos a dar. Gracias, querida. Recuperación. Muchas gracias por ustedes, señores. Todo pasa, mierda. Todo pasa. Mirame, que brindes. Tu pas, tu pas, tu pas. Se ponen todo lo que me quedó. Me voy a chavar. Todo el culo. ¿Qué me dice? Ah, me queda mi lucho. Sí, aprovechalo, querida. ¡Ah, bien! ¿Puedo mostrar los calzones? No, Bonelli. Hay una pregunta para el señor Bonelli. ¿Por qué cree que el gobierno no modificará el impuesto a las ganancias? Sofía, mensajete. Ay, se acabó el tiempo. Una lástima. La hacemos en el próximo programa. Yo les cuento mi accidente mañana. ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo fue? Julián. No, ya está. Mañana. Ven a mañana. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. No se peleen, no discutan, porque, señores, la vida es corta. Y vale la pena hacer mi vida. Y recuerden que este programa... Trae suerte. Trae suerte. Mañana estarán con nosotros la señora Estela de Carlotto, Susupe Coraro, Mónica Ayos, Jonathan Biale y Patricia Sosa. ¡Imperdible! ¡Imperdible! ¡Yo te río! ¡Gracias!